Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis, hoy, vamos, inauguro yo o soy la primera en daros la bienvenida en esta jornada virtual de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados. Quiero agradecer a todos el esfuerzo de que podamos juntarnos aquí en estas situaciones que a veces no son fáciles, pero quiero agradeceros la gran respuesta que hemos tenido en vuestro interés y por el número de gente que se ha inscrito en la jornada. Quiero agradecer también mucho a Esther y a Laura el esfuerzo que han hecho y la organización de esta jornada y desde luego dar un especial agradecimiento, como siempre, a aquellos ponentes internacionales que a veces por las horas no les va a caer muy bien, pero que van a hacer el esfuerzo de contarnos la experiencia internacional. Siempre hemos tenido muchas ganas de poderles invitar a nuestras jornadas y lo que es para unas cosas un poco peor, que es la pandemia y el online, nos ha permitido este año poder disfrutar de lo que hacen a nivel internacional otros BPSOs en otros países diferentes a nuestro. Y como siempre tengo que darle las gracias a Doris por amistad y por trabajo y por su incansable, porque yo creo que es incansable, o sea, yo ya no la sigo, por su incansable esfuerzo en conseguir que a pesar de todo, y eso yo creo que sí que nos tiene que quedar claro, que a pesar de todo nuestra práctica clínica tiene que estar basada en las mejores recomendaciones, en la mejor evidencia disponible, que no podemos relajar ese espíritu que habíamos cogido y esa dinámica que habíamos cogido de trabajar en base a buenas prácticas, en implantar las recomendaciones de todas las guías de práctica clínica, que es verdad que son momentos difíciles, pero estos momentos difíciles se van a cronificar un poquito y yo creo que es el momento de decirle al virus que ya está, que no va a poder con nosotros y que nosotros sí que vamos a poder con él. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a, insisto, a Esther, a Laura y a todos los participantes y nada, voy a ver si puedo disfrutar como vosotros de estas dos horas de trabajo para realmente conseguir reavivar y como un poquito de animarnos a todos a no parar y a seguir avanzando para que los centros compromisos con la excelencia nos separen y sigan adelante. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Reiterar de verdad el agradecimiento a todos los asistentes que tenemos, tanto nacionales como internacionales, a los ponentes internacionales, nacionales que estén aquí esta tarde para poder compartir y participar en esta jornada, porque el objetivo, como está así explícito en el programa de esta jornada, es el de compartir e intercambiar conocimiento, las dificultades por las que estamos pasando, qué estrategias han funcionado en el marco de la implantación de las buenas prácticas. En particular, en esta mesa internacional abordaremos cómo el programa es una herramienta para promover el uso de buenas prácticas, conocer experiencias y retos que se han planteado en tanto la coordinación desde RENAO como en otros centros a nivel internacional del BPSO, que tienen una larga trayectoria. También reiteraré el agradecimiento a todo el comité organizador de esta jornada, a nivel del host nacional como de los hosts regionales. En esta mesa tenemos a tres grandes líderes que muchos de vosotros ya conocéis. En el marco de este programa podrían ser muchos más líderes, pero comenzaremos con quien ha desarrollado todo este programa y que con su dedicación expandido a nivel internacional, haciéndonos partícipes de los éxitos de este programa. Esta persona es la doctora Doris Grispun, Chief Executive Officer de la RENAO, que nos contará su experiencia a nivel de la coordinación del programa, cómo han vivido todas estas situaciones, qué experiencias han tenido, qué dificultades y qué retos plantean. También, después me gustaría introducir a las colegas de los BPSOs internacionales, con las que es un placer colaborar. Les agradezco que hayan dado una respuesta inmediata a la colaboración, como siempre, y con las que nos reunimos periódicamente y compartimos conocimiento, que es muy importante. Ellas son Lina María Granados Oliveiros, que es representante de BPSO Clínica Foscal de Colombia. También está con su compañera Maribel Esparza Boorque. Están juntas para, después en la parte de debate, podrán interactuar con vosotros. Y Estefanía Hernández Espís, del BPSO de Hospital Clínica Las Condes de Chile. Les agradecemos enormemente vuestra colaboración y poder contar con vuestras intervenciones. Si os parece, vamos a iniciar las intervenciones de las tres ponentes y al final vamos a dejar un tiempo de debate para que os animamos a que podáis interactuar. Muchas gracias. Yo, por supuesto, estaba tuiteando y lo acabo de mandar, así que algunos están copiados. Con el slide de Jesús que es más increíble, cómo a pesar de este maldito virus, no solo seguir con las guías y con el programa BPSO, sino que expandirlo. Puedo contar algunas de las miles de cosas que se han seguido haciendo dentro del programa. Quiero recordarles que es muy importante, especialmente por lo de la pandemia, que el programa de guías de buenas prácticas, también hacemos... Y de eso, por supuesto, no tenemos tiempo de hablar hoy día, pero lo han visto mucho en los tuits. Con los hogares de enfermería, con la gente que está indigente, sin casas, una cantidad de cosas hemos hecho y eso lo hemos también contribuido justamente con... Necesitan tres ingredientes esenciales para liderar. Y los tres ingredientes esenciales son tener valores tremendamente claros. Quiénes somos, para qué existimos, para qué estamos y por qué hacemos enfermería. A esto, agregarle la evidencia para poder pelear por esos valores, tanto sea en la parte política y que se necesitó más que nunca, además de... ...pacientes, bien sea en las calles, al lado de una cama, en la casa, o en un hospital, o en políticas de salud a nivel más macro. ¿Escuchan bien? Primero que nada, quiero testear. ¿Se escucha bien? Me recuerdo más que el programa de las... ...tres pilares esenciales. ...y monitoreo. Hoy día no estamos hablando... ...a nivel poquitito por el tiempo que tenemos de cómo se siguió diseminando el programa a través del mundo. ...a través de los desafíos de esta pandemia, el distanciamiento social, el aislamiento de seres queridos. ...a visitar al padre o al hijo o al hermano que está moribundo. La soledad, la gente en la pobreza o que se quedó sin trabajos. Estos fueron cosas y siguen siendo cosas... ...en forma muy fuerte, tanto para empujar políticas de salud, como para empujar a enfermería fuerte. ...a enfermería misma, lo hacen a diario. Atención virtual, en muchos casos, ¿cierto? Atención presencial, en otros casos. Las políticas de salud y los protocolos... ...constantemente cambiando la incertidumbre y el miedo... ...tanto a nivel de la población, las familias de ellos, como también del... ...es donde el programa también ayudó a unificar y a dar energía. Yo me recuerdo en uno de los chats que tenemos en WhatsApp... ...con el cohorte 3, que estábamos todos muy abrumados... ...y en un momento le dije a Jesús, oye Jesús, no dejes de mandar tus noticias semanales... ...con las guías. Y... ...y... ...cómo empezó también... ...no solamente... ...una enfermería... ...en que estemos y vayamos juntos... ...sin desanimarnos. La solución... ...entrada en la familia... ...es una de las guías que se usó muchísimo a través... ...de... ...por lo menos, yo diría, 500... ...500 BPSOs... ...ayudar a las personas a mantenerse... ...con... ...y sus familias y el personal... ...y también... ...de nuevas maneras... ...porque las necesidades estaban ahí. Estar centrado... ...en la persona, tanto en el enfermo como persona... ...su familia como persona... ...y el personal de enfermería u otros profesionales también. Satisfacer las necesidades emocionales... ...tanto del paciente como del personal... ...mantener informado... ...de la pandemia también... ...no de aquí de Canadá... ...porque los hay muchísimos... ...pero les voy a dar ejemplos en lugar... ...o también quizás económicos... ...y les voy a dar también ejemplos... ...ejemplos de ustedes mismos en España luego... ...el Hospital Trabajador... ...porque esto es algo sobresaliente... ...su propuesta de que querían servir... ...y de hecho ya se habían lanzado... ...a implantar las guías... ...porque lo necesitaban tremendamente... ...por la pandemia misma. Estas son las guías... ...y estas son diapositivas... ...que las dieron ellos... ...así que a Melissa Bush... ...muchas gracias a la distancia... ...el Hospital Trabajador... ...dió una continuidad... ...de la atención... ...esta pandemia firmamos el convenio... ...de hecho hicimos... ...una gran fiesta de celebración... ...todo lo... ...de... ...heridas de presión... ...lo implementaron... ...a los cuatro... ...meses de estar en la pandemia... ...ya la tenían implementada... ...ellos hicieron las rondas de seguridad... ...todos estos materiales... ...colegas... ...los desarrollaron... ...durante... ...la pandemia... ...de... ...cuidados... ...ahí está el grupo... ...que... ...hizo esto en el Hospital... ...el Trabajador... ...que quiero decir... ...antes de pasar... ...para lo siguiente... ...es que... ...uno ve... ...las cosas... ...Florence Nightingale... ...diría en este momento... ...bueno... ...yo creo que este hospital... ...trabajador... ...aprovechó muy bien... ...la pandemia... ...para hacer de esta... ...pandemia... ...como... ...cierto... ...y lo están haciendo... ...con todo el personal... ...no solo con... ...el personal de enfermería... ...sino que enfermería... ...y todos... ...los otros profesionales... ...y en este momento... ...ellos ya están... ...yo diría... ...como en el año... ...dos y medio... ...y recién realmente... ...hace... ...cosa de cuatro... ...semanas... ...los entrenamos... ...formalmente... ...justamente... ...con Maribel y Lina... ...que... ...apoyaron... ...no nos olvidemos... ...del poder de las redes... ...y como yo... ...me... ...me... ...me pongo contenta... ...de que nosotros... ...empujamos tanto... ...lo de las redes sociales... ...mucho antes... ...que la pandemia... ...tenga nombre... ...a España... ...de hecho... ...empezó con el... ...icon... ...en los tweets... ...de VPSO... ...otros copiaron... ...y ahora ya está... ...por supuesto... ...en Catar... ...en todos los países... ...está... ...con... ...con... ...es... ...siempre... ...yo las llamo... ...que tenemos... ...en los VPSO... ...nos... ...da... ...conocimiento... ...para hacer una... ...una enfermería... ...basada en conocimientos... ...y una enfermería... ...que podera... ...tanto a sus profesionales... ...como podera... ...además... ...a los pacientes... ...sus familias... ...y la comunidad... ...ejemplos de Chile... ...otro más... ...la universidad... ...en el ámbito... ...universitario... ...olga... ...gómez... ...en... ...con los estudiantes... ...donde los estudiantes... ...siguen... ...con las guías... ...como en la parte... ...de unificarse... ...a nivel... ...de habla hispana... ...ellos siguen... ...con sus reuniones... ...ellos siguen... ...implementando... ...las guías... ...usándolas... ...en todo... ...lo que tiene que ver... ...con esta pandemia... ...obviamente... ...lo de salud mental... ...y el impacto... ...en la salud mental... ...y las herramientas... ...que han puesto a uso... ...donde... ...por supuesto... ...usaron las guías... ...de atención... ...las guías... ...de atención... ...centrales de la persona... ...y otras... ...de liderazgo... ...lo facilita... ...estamos haciendo... ...en este momento... ...nosotros hacemos... ...alrededor de cinco... ...webinars... ...por semana durante la pandemia... lo hicimos para distintos temas, para distintas cosas de ellos relacionadas a la práctica de la enfermería para hogares de ancianos y otros sencillamente para unir a la gente y que la gente pueda, como se dice en inglés, es tu vent, ventilar los sentimientos, apoyarse el uno al otro, no sentirse solos, sino que sentirse acompañados y sentirse inspirados. Los redes de campeones fue lanzado durante la... ...donde juntos los estudiantes se han transformado en los campeones más grandes que existen. Incluso me di cuenta cuando me mandaron las diapositivas el otro día que nos cambiaron un poquito. Y eso lo hicieron los estudiantes. Ahí siguen con muchas cosas, incluso durante la pandemia. La reunión del consorcio latinoamericano en septiembre a la reunión del lanzamiento de BPSO a través de comunidades enteras, desde atención primaria hasta atención paliativa, pasando por hospital, pasando por hogar, pasando por atención en hogares de ancianos, todo esto que nosotros tenemos, que se llaman en Ontario, los Ontario Health Teams, los colectivos de atención a través de todos los pedidos del gobierno durante la pandemia. Eso, como dice Maitecita, hay que ser incansable. Pero, ¿saben, colegas? Vale la pena. Colegas de ustedes, ¿cierto? A Jesús, que ha hecho un trabajo tremendo con los centros comprometidos de la excelencia. Ahí tienen a Albacete, que hizo también en la mitad de la pandemia cosas que tienen que ver con evidencia y que dicen, ¿cierto? Por suerte, ya teníamos evidencia de anteriormente. En la vez, les ayudó a llevar esto adelante. Encontré en el de ustedes mismos, colegas, cosas que ustedes desarrollaron durante la pandemia que son absolutamente maravillosas. Esto también es de ustedes, ¿cierto? Sobre los dispositivos venosos. Espero que cuando les presente, les voy a mostrar la cantidad de videos. Maribelita y Lina y un tanto entre los hospitales en Catar, las estudiantes hicieron todo un mascatón. Ustedes saben, se acuerdan que empezaron nosotros con el mascatón de las máscaras. Bueno, esta chica. Una maravilla. Y a cada cosa, después le agregaban la base evidencial de por qué había que hacer. El libro, el famoso libro, que en colaboración... Terminamos finalmente. Ahora Sigma me pidió que escriba un capítulo sobre COVID. Así que ahí andamos otra vez. Le prometí a Maite, no va a haber más que necesidad de traducir. Este libro, ahora en diciembre... El convenio con Sigma es que nosotros lo traducíamos. Y el libro van a recibir 500 copias. Va a recibir Investen, que las va a repartir a ustedes. 500 copias vamos a recibir nosotros. Que le vamos a dar al resto de países que hablan hispano. Bueno, la Florence dijo, ¿cierto? A menos que estemos progresando... Tomen, por cierto, esa traducción no está muy bien. Tomen, por cierto, que van a estar volviendo para atrás. Colegas, nosotros no estamos volviendo para atrás. Nosotros hemos seguido... Y les quiero mostrar algo chiquitito. Que ya vamos a volver a estar juntos. Esto no es el final. Vamos a volver y vamos a ver cosas como... En esto van a ver ustedes, ¿cierto? Solo creo que pusieron 800 y tantos vivizos. Y ahora, colegas, ya hay 1.300, 1.300. Laura, parece que tenemos problemas con el sonido de Doris y no se la está oyendo en la retransmisión. A ver si podemos recuperarla para... Colegas, 8.85 decía ahí. Se la oye fatal. Y hay 300 BPSOs y más que van a venir a través del mundo. Y nosotros los apoyemos. Con eso, colegas, le doy la bienvenida a la que sigue en el panel. Unos problemas de conexión durante la retransmisión. Ya lo que vamos a intentar es que la versión de diferido esté completa. Para que podáis tener la versión completa. Entonces, damos paso a la siguiente ponente de la mesa. ¿Lina? Cuando quieras. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Listo. Voy a compartir pantalla y me cuentan si... ¿Listo? Se ve bien. ¿Sí? Ahora la pones en presentación. Sí. ¿Ya? Bien. 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 Estoy acá en compañía de Maribel Esparza, la jefe de la edición de enfermería. Y mi nombre es Lina María Granados Oliveros, de Complejo Oscar. Queremos presentarles el día de hoy un poquito de datos de la pandemia a nivel en Colombia. Y hasta el boletín número 56, que fue el 20 de noviembre de este año, presentado por el Instituto Nacional de Salud de Colombia, se confirmaron 1.299.613 casos confirmados, de esos 36.584 casos de fallecidos y 1.204.452 recuperados. Por respecto al personal de salud, tenemos en este momento 20.586 casos de personal de salud y de ellos 101 casos fallecidos, 20.304 recuperados. Con respecto a datos a nivel de POSCAL, realmente los primeros casos que empezamos a tener fue en junio 16 y de ahí empezó nuestro pico máximo, fue más o menos en agosto. Y posteriormente, con respecto a la prevalencia y los últimos tres semanas, hemos tenido un leve incremento de casos a nivel de nuestra población. Esperamos, no sabemos, pero posiblemente la proyección que tenemos es que vamos a tener un segundo pico en estas semanas. Con respecto a personas fallecidas, más o menos tenemos un total de 372 casos fallecidos. De estos, estos 372 en su mayoría, que son más o menos 255 casos, han fallecido en la unidad de cuidado intensivo, posteriormente en piso y por último en urgencias. Hemos tenido muchos cambios a nivel de la institución, hemos tenido cambios a nivel de la organización, de comunicación, de ambiente, de manejo de personal, de los recursos que hemos tenido. Realmente hemos creado nuevos procesos institucionales, procesos de atención de pacientes, educación a la familia, comunicación. También tuvimos que crear un comité de emergencias COVID-19, el cual se reúne casi todos los días y está integrado por cada uno de las directivas de la institución y de personal asesor de infectología, medicina interna, etcétera, con los cuales se dictan directrices semanalmente para la institución y hay una comunicación permanente con los grupos de trabajo. Se creó la página web institucional donde se da toda la información necesaria sobre protocolos, procesos, cambios que se presentan en este comité. Se tuvo que adaptar servicios, realmente nuestro servicio de urgencias se separó, se dejó en un piso todo lo que es urgencias normales y en el otro piso se dejó todo lo que es urgencias respiratorias. También se definieron servicios para atención de pacientes COVID y también se cuadraron nuevas rutas de atención del personal, de los pacientes. A nivel del recurso humano, pues tuvo que reorganizarse nuestro grupo de trabajo, se identificó la población a riesgo de nuestros colaboradores, embarazadas, personas con enfermedades autoinmunes, de alto riesgo, se tuvieron que reorganizar, algunas se tuvieron que mandar a trabajo en casa y otras se pues reorganizaron en áreas. Personal de alto riesgo pues se sacó de áreas COVID, se ha estado capacitando a personal sobre el uso de elementos de protección personal, educación sobre la importancia de mantener el distanciamiento social, los momentos de descanso, la alimentación, también el uso permanente de los elementos de protección personal. Se hicieron listas de chequeo en espejo, bueno, infinidad de cosas hemos tenido que hacer con toda esta pandemia. Se crearon nuevas herramientas informáticas, por ejemplo, la autogestión, que es una herramienta informática en donde nos permite a cada uno de los trabajadores ingresar cada uno del estado de salud y en caso de haber síntomas respiratorios o síntomas de COVID, se tiene que consultar y se toman las muestras y se aísla el personal. Se ha generado material educativo, en fin, hemos hecho muchas cosas a nivel institucional. Con respecto a las guías, nosotros tenemos desde el 2012 implementado el proceso de implementación de guías a nivel de la FOSCAL. En este momento tenemos siete guías implementadas y realmente sería una mentira decirles que no cambiaron procesos. Sí, cambiaron procesos. Por ejemplo, con la guía de caídas y lesiones derivadas de las caídas, una de las primeras cosas que tuvimos que cambiar era el acompañamiento permanente de los familiares con los pacientes que eran identificados con alta riesgo. Entonces fue una de las cosas que más nos ha afectado realmente posterior a revisión de varios aspectos y de criterios. Se establecieron unos ítems, unos criterios muy específicos de los pacientes que requerían acompañamiento. Pero a pesar de esto, pues fue uno de los problemas más grandes que hemos tenido porque se nos aumentaron el número de caídas que tenemos a nivel de la institución. Nosotros habíamos mejorado muchísimo la tasa, pero sí se nos han estado cayendo más pacientes. Y sobre todo estos pacientes que tienen delirium, a pesar de tener la guía implementada, el hecho del acompañamiento sí nos ha afectado bastante. Pero pues hemos logrado ir aumentando, pues mejorando este aspecto y ya algunos familiares pueden estar acá. Nos tocó crear otras estrategias como el poder ubicar a los pacientes cerca de la estación de enfermería, aumentar las rondas, aumentar las rondas de seguridad para identificar esos pacientes con alto riesgo. Con respecto, por ejemplo, a la guía de manejo de lesiones por presión, una de las cosas que también teníamos muy fortalecido era la educación a los pacientes sobre el manejo de estas lesiones. Nos ha tocado hacer llamadas telefónicas para continuar dando la educación y pues brindar la misma atención. También hemos tenido cambios en los procesos de capacitación con el personal. Antes pues lo hacíamos todo presencial. Teníamos una modalidad de capacitación de 12 meses, 12 cuidados. En cada mes se daba alguna de las guías y se hacían como socialización de nuevas recomendaciones, se creaban estrategias, concursos, etcétera. Ahorita nos ha tocado pues hacer todo a nivel virtual, pero pues les cuento que lo seguimos haciendo. Se disminuyó la medición de adherencia en cada una de las guías porque realmente hubo bastante ausentismo, ha habido sobrecarmente, pues hemos, se ha descuidado un poco de esto. Pero a pesar de eso, pues volvimos a retomar cada uno de estos procesos y continuamos haciendo la medición de la adherencia, aunque se nos disminuyó un poco al principio de la pandemia. También hemos tenido dificultad en la consecución de algunos insumos, el ausentismo, como les decía antes y la sobrecarga laboral, pues se ha hecho que pues la gente también tenga temor de ingresar a atender pacientes porque pues como en este momento se consideran muchos pacientes sospechosos o asintomáticos. Entonces, este es un temor con el personal que hemos tenido y pues se ha tenido que capacitar, recapacitar al personal sobre los procesos. Nuestro personal pasó de ser cuidador a cuidarse y esto hemos intentado con nuestro grupo de trabajo. Hemos tenido pues intervención psicológica al personal asistencial, pues para tratar de disminuir un poco este estrés que ha generado esta pandemia. Sabemos y para nosotros es fundamental y tenemos establecido que la necesidad de la implementación de las guías es nuestro pilar y realmente es uno de nuestros retos, como lo diré más adelante, en donde a nivel institucional pues tenemos siete guías, pero estamos proyectando implementar tres guías más. Por respecto a las estrategias implementadas a pesar de la pandemia, pues seguimos capacitando al paciente, identificando el riesgo, educándolo, enseñándoles sobre el autocuidado, que es una de las cosas más importantes. Realmente esta foto es la imagen de una de nuestras compañeras de trabajo que estuvo hospitalizada, que estuvo en la unidad de cuidado intensivo, pero ya se recuperó. Continuamos creando estrategias educativas, recordatorios sobre cada una de las guías con nuestro personal, pues motivándolos cada día, retroalimentándoles los indicadores, socializándolos en grupos primarios. Nosotros teníamos una metodología de grupos primarios mensuales, las estamos haciendo virtuales. Entonces, se logró ya incluir varias escalas de delirium, demencia y depresión a nivel de nuestro sistema de información, escala juntido antianivirte, paciente pediátrico, la prevención de caídas. Nuestro curso anual de Líderes Champions, pues realmente tuvimos que hacerlo virtual, pero se logró la participación de nuestras enfermeras. Estuvimos más o menos como 30 líderes Champions ahorita en esta jornada y tuvimos que hacerles, ya no hicimos la ceremonia que hacíamos todos los años con torta y, mejor dicho, con Doris. Pero esta vez tuvimos que llevarles los diplomas a sus sitios de trabajo y colocarles su plaquita. Pero pues tuvimos la participación de nuestro grupo y la aceptación y el interés de continuar realizándolo. Se hizo también un taller con respecto a esto y pues hemos logrado capacitar al personal, continuamos capacitando al personal a nivel de la inducción institucional. Toda nuestra gente que llega nueva, que hemos tenido bastante rotación de personal, se capacita sobre las guías. Toda esta información pues se da a nivel virtual, ¿no? ¿Cuáles son nuestros retos por continuar la sostenibilidad del programa? A pesar de toda esta pandemia, a pesar de logramos continuar con los indicadores, compartir el conocimiento y la experiencia a nivel de la institución y de otras instituciones. Como lo decía Doris antes, hace como un mes estuvimos con el Hospital del Trabajador de Chile y pudimos pues compartir la experiencia y el conocimiento nosotros como BPSO, obtener resultados que imparten en el proceso del cuidado. Queremos disminuir las caídas y estamos trabajando en esta situación y continuar implementando otras guías que es el cuidado centrado en la persona, el uso de contenciones y la valoración y manejo de úlceras en pediabético. Ya las estamos revisando, ya estamos mirando cómo vamos a implementarlas a nivel de nuestra institución y eso es lo que les tenía el día de hoy a ustedes, pero realmente emocionada porque nosotros realmente continuamos trabajando en toda la implementación de guías y nuestro personal lo tiene como una cultura... La verdad que ha sido muy interesante que nos mostrases cómo habéis podido continuar con el programa, ha sido realmente interesante. Luego la parte de debate seguro que surgen preguntas al respecto. Pues damos paso a Estefanía, que la vemos aquí en pantalla. ¿Sí, me escuchan? Sí. Ya. Bueno, yo les voy a presentar un poco sobre el programa de buenas prácticas de la RNAO en nuestra institución que es Clínica Las Condes de Chile. Yo soy Estefanía Hernández, soy la enfermera a cargo del programa de buenas prácticas de la RNAO. Asumí este cargo recién en marzo de 2020, por lo que fue un aterrizaje un poco forzoso, pero creo que hemos salido adelante y hemos salido en la práctica durante este año. Nosotros en esta institución nos adscribimos a la RNAO el año 2011. Entonces, desde ese año empezamos a implementar las buenas prácticas, implementando además las guías con sus distintas recomendaciones. La guía de prevención de lesiones de la piel, la guía de prevención de caídas, la guía de cuidados y mantención de los accesos vasculares, guía de valoración y manejo del dolor, la guía de administración de insulina de diabetes tipo 2, la guía de valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida. Y este año estamos con el piloto de la guía de cuidados centrada en la persona y en la familia. El año 2014 fuimos designados como Centro Comprometido con Cuidados de Excelencia, un centro VPSO, con lo que estamos muy orgullosos y hemos podido implementar las recomendaciones a lo largo de todos estos años. El equipo VPSO de Clínica de la Enfermería, que incluye a la gerenta de enfermería, al subgerente, yo que soy Estefanía, y el equipo de gestión del cuidado, que es María Jesús y Miriam. Y además tenemos siete líderes de cada una de las guías. Nosotros este año además implementamos sus liderazgos. ¿Qué significa esto? Una persona que conozca la misma o que haga las mismas funciones que el líder, pero que lo pueda reemplazar y pueda apoyarlo en todas las actividades que realiza diariamente. Este año además implementamos una triada de liderazgos en la guía de cuidados centrada en el paciente y la familia, porque consideramos que es una guía que necesita tener mucha potencia en nuestra institución y consideramos como líder a una enfermera, pero en el subliderazgo hay un médico y un enfermero. Esto nos ayuda, ¿cierto?, a llegar a otro equipo, a otra parte de los profesionales de la salud. Este equipo ha trabajado durante todo este año y ha estado comprometido con los cuidados de excelencia durante este año 2020, que ha sido un poco difícil. Nosotros actualmente contamos con 175 champions, entre ellos enfermeros, matrones, tecnólogos médicos, técnicos de enfermería, asistentes de cuidado, médicos y quinesiólogos y químicos farmacéuticos. Por lo tanto, es un equipo interdisciplinario con el que cada uno puede dar ideas y puede trabajar de acuerdo a sus propias experiencias. Me olvidé comentar que también tenemos administrativos dentro de nuestros champions. ¿Qué pasó este año? Llegó el COVID. Ya nosotros empezamos, estas son cifras sacadas por nuestro Ministerio de Salud. Empezamos con cifras muy bajas de pacientes con COVID y nuestro peak fue alrededor de junio, la mitad de junio. Y luego nos hemos mantenido un poco en una ola, entre que sube, baja, sube, baja, pero no hemos llegado a una segunda ola todavía, que se espera que probablemente sea en enero. Tuvimos tiempo para prepararnos durante marzo y abril para poder recibir esta gran oleada en el mes de junio. Por lo tanto, nuestras guías pudieron enfocarse y trabajar constantemente en eso. También se duplicaron las camas a nivel nacional y también institucional. Por lo tanto, hubo mucha reconversión del personal y de nuestros champions que anteriormente trabajaban de un sistema de rotación, cambiaron a otro sistema de rotación y hubo mucha sobrecarga laboral, porque faltaba personal, faltaban manos para poder atender a nuestros pacientes. Por lo tanto, tuvimos que empezar a cancelar nuestros planes, a pensar en hacer cosas más remotas, a colocarnos la mascarilla, a ponernos ciertos nuestros guantes de trabajo y a darnos cuenta que no siempre estaba todo bien, sino que también estaba bien el no estar bien. Entonces, tuvimos que adecuarnos y enfocarnos en lo que podíamos trabajar. ¿Cómo nos propusimos lograr estos objetivos? Trabajando en equipo, ¿ya? Igual, independiente de que estábamos en la mitad de la pandemia y estábamos con muchos pacientes y mucha sobrecarga laboral, decidimos mantener las reuniones mensuales de guía, siempre y cuando se pudieran realizar, ¿ya? ¿Qué tratábamos de hacer en estas reuniones? Dar pequeñas ideas, dar pequeños pasos para poder lograr un objetivo final. Nos propusimos a nuestros líderes de guía que llegaran a acuerdo respecto a las ideas de cada uno y que puedan trabajar en equipo en base a eso y se pongan metas que sean fáciles de cumplir en el corto plazo. ¿Por qué? Porque no íbamos a poder proponernos grandes cosas si estábamos todos con mucha sobrecarga y mucho trabajo. Y así fuimos poniendo en práctica las recomendaciones en el beneficio de nuestros pacientes. Les propusimos además que se subdividiera cada persona, cada participante o champion de guía, se subdividiera en equipos, ya equipo de enfermería basada de evidencia, equipo de educación interna, equipo de plataformas digitales, de difusión interna y de facilitadores. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos aportar de acuerdo a nuestras propias motivaciones. Por lo tanto, no le voy a poder pedir a una persona que no le gusta mucho trabajar en enfermería basada en la evidencia, que lo haga. Porque probablemente le va a motivar más y le va a gustar mucho más trabajar en plataformas digitales. Y yo creo que eso es un gran avance, porque en definitiva esto es voluntario y nuestros champions lo hacen con la mejor de las ganas, ¿cierto? Pero de acuerdo también a sus propias motivaciones. Y así pudimos ir aportando de nuestras propias motivaciones, experiencias, capacidades y conocimientos. Y así como decía Doris en alguna de las otras reuniones, puse una olita ahí, porque pudimos trabajar con las personas que estaban subiendo la ola y arriba de la ola, sumando, ¿cierto?, de a poquito a quienes estaban debajo, para poder motivarlos y poder llenar, ¿cierto?, de buenas prácticas el trabajo que estábamos realizando diariamente. De esta manera, nuestro objetivo principal era entregar una atención basada en la evidencia científica, con cuidados estandarizados, que reduzcan los costos para el paciente y su familia y evitar intervenciones que tengan poco efecto o que puedan causarles daño en toda etapa del ciclo vital, tal como vemos en las figuritas. Esto fue difícil, fue muy complejo, principalmente porque llegó mucho personal externo que no conocía a cabalidad nuestros protocolos, que no conocía nuestra forma de trabajo, que no conocía lo que era la RNO, que no conocía lo que era BPSO. Por lo tanto, fue un trabajo constante y que nuestros champions fueron fundamentales para poder llegar a esas personas y entregarles los conocimientos necesarios en el momento que correspondía. Una de las guías, con la guía de prevención de lesiones por presión, apenas CO. Comenzamos a darnos cuenta que en Europa, ¿cierto?, estaba empezando esta pandemia, elaboramos un protocolo sobre prevención de lesiones por presión, pero asociados a los elementos de protección personal. Queríamos que nuestro personal esté protegido y que no generara lesiones por presión, como veíamos en muchas fotos, que había en el personal de salud de Europa. Se generaron infografías y se capacitó al personal en la prevención de lesiones de piel asociada a los usos de elementos de protección personal. Y además, logramos que se trabajara en equipo. El personal de ambulatorio apoyó muchísimo al personal de hospitalizados, generando los apósitos y generando lo que nosotros necesitáramos para poder trabajar. Y además, se compraron insumos extra para que el personal esté protegido. Se elaboraron infografías de prevención de lesiones por presión asociada a dispositivos respiratorios. Porque ahora pasamos a un mundo en que nuestro hospital completo era casi pacientes de respiratorios. Y necesitábamos que el personal que antes no sabía manejar un ventilador no invasivo supiera que existían puntos de presión que podían generar lesiones. Por lo tanto, estas infografías fueron transmitidas, como decía Doris, que las redes sociales fueron un facilitador enorme para poder trabajar durante esta pandemia. Las transmitimos a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp de cada uno de los equipos. Y gracias a eso, logramos, cierto, que los equipos fueran conociendo y supieran cómo trabajar con los aparatos respiratorios en los pacientes. Se elaboró un flojograma de manejo de lesiones por presión porque no teníamos establecido previamente cómo manejarlas y hicimos una alianza con el equipo de cirugía plástica para que ellos también pudieran participar en la prevención de lesiones de piel y en el manejo de estas. Se organizaron charlas educativas sobre prevenciones de piel, que fue alrededor de un mes. Nos hicimos una alianza con un laboratorio y se hicieron capacitaciones de forma remota. Porque, tal como decía mi colega anteriormente, no pudimos realizar las capacitaciones que realizábamos constantemente en la inducción y en la orientación del personal al ingreso y en las brechas que tienen que completar diariamente, o sea, anualmente. Por lo tanto, ofrecimos estas charlas no solo para el Champions, sino que para el nivel institucional. Se elaboró una infografía sobre manejo y uso de colchones de flotación y se duplicó prácticamente la compra de estos colchones para que nuestros pacientes pudieran tener las superficies liberadoras de presión y no generaran lesiones. Además, una de nuestras Champions participó como monitora en un webinar internacional de un laboratorio. Logramos que nuestra sublíder de guía tuviera dedicación exclusiva para el manejo de las lesiones por presión durante la pandemia y se elaboró un plan de mejora de eventos adversos en relación a la reducción de lesiones por presión a nivel mensual. Ya, al final de la presentación les voy a mostrar un video que esto ratifica el poder que tienen las buenas prácticas y la vocación de enfermería en nuestros pacientes. Elaboramos un protocolo de valoración y manejo de lesiones de la piel y estamos actualizando la guía de valoración y manejo de lesiones de la piel. ¿Por qué algo distinto? Porque las lesiones de la piel contienen muchísimos factores y tienen muchísimos ítems y aristas que tenemos que trabajar y no cabe todo en un protocolo. Además, la líder de nuestra guía participa en el análisis de eventos adversos asociados a las lesiones por presión y en el comité de eventos adversos de nuestra institución. Ahora, a fines de noviembre, hicimos el día de prevención de lesiones por presión donde pasamos por alrededor de 22 servicios incluyendo nuestros centros satélites que tenemos dos y logramos entregar y llegar al personal entregándoles stickers de que ellos ayudan a prevenir las lesiones de la piel y además se transmitió una ficha a nivel de redes internas sobre el día de prevención de las lesiones de la piel. En la guía de prevención de caídas se elaboró un video de levantada segura. Cambiamos un poco el concepto de primera levantada por levantada segura porque consideramos que cada vez que levantamos un paciente debemos hacerlo de forma segura y debemos hacerlo de la mejor forma posible. Por lo tanto, hicimos este video porque no solamente el kinesiólogo es el que se carga de levantar al paciente sino que lo hace el TENS, la enfermera, lo puede hacer el médico o lo puede hacer también el cuidador del paciente. Y además hicimos un video sobre rondas de seguridad que va a ser lanzado en el e-learning de prevención de caídas. Se estandarizó además de que todo paciente diagnosticado con COVID positivo tenía un alto riesgo de caídas asociado al juicio clínico que también lo recomienda la guía de prevención de caídas y a factores fisiopatológicos que estos tienen. También la líder de la guía participa en el análisis de eventos adversos asociados a caídas y en el comité de eventos adversos. Tuvimos que emigrar al e-learning porque no podemos reunir a mucha gente en capacitaciones por indicación ministerial. Por lo tanto, vamos a lanzar nuestro e-learning de prevención de caídas en el 2021. Se actualizó también el protocolo de prevención de caídas en pacientes ambulatorios y se está actualizando el protocolo de prevención de caídas en pacientes hospitalizados. En accesos vasculares se organizó una charla para los champions sobre terapia intravascular y actualmente están participando un entrenamiento sobre terapia intravascular que cuenta con seis módulos y va a contar con certificación. Esto es solamente para nuestros champions. Además, el líder también participa en el análisis de eventos adversos junto con la sublíder de guía y participa en el comité de eventos adversos. En mitad de la pandemia, creamos un team de buenas prácticas de accesos vasculares que eran champions de un servicio específico que salían a otros servicios a aplicar pautas de supervisión y a poder intervenir en el momento sobre qué prácticas no estábamos haciendo de la forma correcta. Porque, como les comentaba anteriormente, tenían mucha rotación de personal y teníamos mucho personal nuevo. Necesitábamos que ellos se impregnaran con las buenas prácticas y que nuestros champions puedan ser líderes en este aspecto. Se elaboró un folleto educativo sobre el registro de accesos vasculares y además una de nuestras champions elaboró un folleto educativo sobre la línea arterial. Muchas personas no sabían cómo manejar una línea arterial y es muy válido porque es algo específico hubo cuidados intermedios intensivos y hubo reconversión de personal. Por lo tanto, necesitábamos reeducarlos. Se elaboró también un folleto educativo sobre los tipos de accesos vasculares centrales de inserción periférica porque esto se comentaba en la capacitación formal que se hacía del ingreso de cada una de las personas y no se podía realizar. Por lo tanto, necesitábamos que ellos también se impregnaran estos conocimientos y pudieran obtener la información de forma correcta para su manejo. Y se elaboró un folleto educativo sobre accesos vasculares periféricos porque en pediatría también atendieron pacientes adultos y los accesos vasculares periféricos ustedes deben saber también que se manejan de una forma distinta en niños y en adultos. Por lo tanto, necesitábamos también reeducar a ese personal y también reeducar a todos en flevitis, infiltraciones y extravasaciones. También vamos a migrar de la capacitación presencial al e-learning y también se organizó un mes de charlas educativas sobre distintos accesos vasculares centrales también enlazados con un laboratorio en la que participaron alrededor de 30 o 40 personas por cada una de las charlas. Así que fue bastante provechosa esa instancia. En nuestra guía del dolor logramos organizar nuestro primer webinar que fue abierto y donde expusieron cuatro champions en total que fue una invitación extendida a España, Colombia y otros centros BPSO donde participaron alrededor de 45 personas y logramos hablar de un tema muy particular. Muchas veces no se habla del dolor. Y nosotros logramos hacer esta intervención, logramos hablar de los distintos tipos de dolor incluso del duelo del alma. Se hizo la actualización del protocolo de valoración y manejo del dolor, la migración de la capacitación también a un e-learning y nuestra líder de guía participó en una mesa redonda en la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. En la guía de diabetes se hizo difusión en medio de la pandemia de las tablas de insulina de la tabla de insulina disponibles en Chile porque actualmente tenemos muchos tipos de insulina y los que no aprendimos cierto en la universidad porque se fueron actualizando a medida que pasaron los años y mucho personal no lo conocía. Por lo tanto necesitábamos reeducarlos rápidamente en ese aspecto. Y nos dimos cuenta que no teníamos glucómetros suficientes para todos los pacientes que tenían que tener hemoglucotés y se elaboró un protocolo sobre el manejo de insulina en pacientes con aislamiento y sobre la limpieza del glucómetro para poder hacerlo mucho más fácil y facilitar el proceso. Y de acuerdo a esto se elaboró un plan de mejora en relación también a la incorporación de las agujas de insulina en el arsenal de los servicios porque antes teníamos un retraso en el inicio de la insulina y actualmente va a ser mucho más expedito. Además se organizó un webinar en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes Bellitus donde participaron 40 personas aproximadamente que estuvo muy interesante y se hablaron de las distintas temáticas y actualizaciones de la diabetes sobre el freestyle y sobre las bombas de insulina. Se hizo una difusión de redes sociales el Día Mundial de la Diabetes Bellitus sobre la importancia de la que nuestra institución y esta semana están difundiendo el protocolo y el paso a paso de la administración de insulina subcutánea por todos los servicios de nuestra institución nuestra champion como ven ahí en la fotito. En nuestra guía de prevención de suicidio no quiero interrumpirte porque la verdad es que tenéis muchísimo trabajo realizado que nos estás presentando muy interesante pero para dejar un poco de tiempo y preguntas si puedes resumir un poco aunque luego dejemos todas las slides pues te lo agradecemos. Ya, voy a ir rapidito entonces para terminar. Nosotros migramos un poco en la atención directa de pacientes y pasamos también a una parte más social a prevención de suicidio y también trabajamos esta temática para prevención de colaboradores para los pacientes nuestro programa de acompañamiento para los pacientes COVID donde realizaron más de 2.000 intervenciones y se elaboró un flujograma de intervención en crisis para los colaboradores en caso de que ellos tuvieran una crisis. Nuestra champion también participó en un webinar y para el año 2021 pensamos tener la pausa de seguridad ambiental dentro de nuestra ficha electrónica. Nuestra última guía que es cuidado centrado en el paciente y la familia también ha trabajado durante todo este año en 5 claves de humanización y ha logrado mejorar la satisfacción usuaria en un porcentaje muy elevado manteniendo sobre el 80% de satisfacción usuaria. La guía se va a lanzar el 11 de diciembre y tenemos muchas expectativas en que esta guía cambie la percepción y el trabajo de nuestros colaboradores. Le preguntamos a nuestro champion qué significaba para ellos el champion en tiempos de pandemia y dijeron dedicación empatía responsabilidad preocupación liderazgo sacrificio y creo que tiene mucha razón porque es un trabajo tremendo el que han realizado y que ha sido unas buenas prácticas que se han trabajado durante todo este año y se ha trabajado muchísimo. Nuestros retos para el 2021 son implementar nuevas guías mejorar el uso del enquire visión del impacto que tienen las guías en nuestra institución y mayor posicionamiento a nivel institucional. Así que muchas gracias por su atención esta fotito fue antes de que empezara la pandemia así que esperamos que podamos seguir aplicando las buenas prácticas como se lo merece el programa y como se lo merecen nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres por vuestras intervenciones han sido muy interesantes me está ayudando José Luis del host de Cantabria para ver si hay alguna pregunta entre los asistentes que podéis realizar vía chat. José Luis ¿hay alguna pregunta? Sí, nos están preguntando bueno, lo primero daros la enhorabuena por vuestras intervenciones y están gratamente asombrados por el mantenimiento del nivel de motivación y de implantación y de adaptación de las distintas guías en ambas clínicas en ambos BPSO tanto en Chile como en Colombia y nos preguntan sobre si tenéis personal dedicado específicamente a la elaboración de todos estos procedimientos y protocolos y formación online y si disponéis de historia clínica electrónica para tener tan actualizados los datos relacionados con la implantación de las guías y de la pandemia COVID-19 les preguntan a a a a nosotros y yo quiero comentar en general después también para Estefanía y para Lina bueno en particular nosotros los protocolos cada líder de guía trabaja con sus champions las cosas que pudieran mejorarse los protocolos y lo que quieren agregar respecto a la evidencia finalmente eso pasa por un proceso de revisión que generalmente lo reviso yo y una autorización por parte del subgerente de enfermería y la gerente de enfermería Estefanía lo que quieren saber es si la persona que están dedicadas es lo único que hacen o es parte de su rol no es parte de su rol de champion en definitiva ellos se dedican a trabajar en sus servicios y como voluntarios cierto como champions hacen todo este trabajo de forma aparte paralelo a su su trabajo oficial acá en la clínica y José Luis déjame el único lugar que yo sé que ha puesto gente específicamente una persona dedicada solamente a los BPSOs es el Ministerio de Salud y los hospitales públicos en Chile se está expandiendo ahora a través de todo el país y le dedican y el gobierno lo paga pero después los que trabajan con ellos son otros lugares todos siguen haciendo esto si es Australia en China lo que escucharon de Estefanía o que yo hablé del hospital trabajador en Chile o Lina o Amalia no son excepciones son se corta Doris si tenemos problemas otra de las preguntas que nos hacen Estefanía es si las infografías que habéis trabajado están disponibles en internet Algunas las subimos en Twitter y otras en nuestro Instagram pero no están todas disponibles en internet prácticamente fueron elaboradas para pasar por las redes sociales internas Recuérdanos por favor cuáles son vuestros perfiles en Twitter y en Instagram VPSO Clínica Las Condes en Instagram y VPSO CLC en Twitter Muchas gracias Estefanía De nada Bueno se están alabando muchísimo y os están bueno están transmitiendo la admiración por mantener el nivel durante la pandemia Yo si tengo dos minutitos más quisiera mostrar un video no sé si se puede Tenemos una pregunta para Doris que no sé si nos puede hablar que nos dicen a Doris le quería preguntar cómo las profesoras podemos empezar con las guías VPSO en las escuelas de enfermería y si conoce alguna escuela de enfermería que esté participando desde la formación con el alumnado lo pregunta Conchi García desde Tenerife Con gusto nosotros estamos trabajando directamente con universidades en forma muy exitosa Olga Gómez completamente informada así que contacta contáctate conmigo y podemos empezar con ustedes también y conectarlo con los demás por supuesto eso es esencial Hay alguna otra pregunta José Luis Sí nos están preguntando que uy que el chat va muy rápido que Estefanía ha hablado de una de las guías que han hecho intervención a nivel de ambulantorio se le puede preguntar si han tenido buen seguimiento y cómo lo han evaluado Hemos hecho intervención en la guía de caídas en la parte ambulatoria y en la guía de diabetes ya en la guía de caídas hay un formulario donde nosotros vamos evaluando todos los pasos a seguir primero para para poder evaluar el riesgo que tiene el paciente de caídas y las intervenciones que tenemos que adoptar en relación a eso y es la única forma que tenemos de evaluar si es que se cumplen o no se cumplen pero no hemos ido a hacer supervisiones directamente alguna ronda de seguridad específicamente en la parte ambulatoria no lo hemos implementado todavía y en la parte de la guía de diabetes tenemos unida la parte ambulatoria con la de hospitalizados a través de interconsultas educativas tanto pediátrica como adulta donde el paciente tiene que tiene que tener un proceso educativo completo desde que está hospitalizado por el personal del centro de diabetes ambulatorio y eso lo estamos midiendo a través de es que nosotros tenemos ficha electrónica y una unidad de biostadística por lo tanto para nosotros es mucho más fácil llevar los indicadores y llevar el proceso de cómo está funcionando en total en general y eso entonces por lo tanto nosotros pedimos a biostadística que nos digan cuántos interconsultas se han cursado en qué periodo y en qué servicios y lo comparamos o es el propósito que tenemos lo vamos a comparar con cuántas educaciones realmente tuvieron que realizar las enfermeras y durante esta semana se ha hecho difusión del protocolo y se ha hecho difusión de la interconsulta educativa para que los pacientes finalmente reciban la educación que es parte fundamental de la administración de insulina en pacientes diabéticos Muchas gracias Estefanía Doris nos dice Yo creo que José Luis vamos a finalizar ¿que queda una pregunta? Sí Bueno una pregunta rápida pero tenemos que finalizar ya la mesa Vale una pregunta para la clínica Los Condes ¿ha seguido evaluando durante la pandemia evaluadores exclusivos o con carga asistencial también? ¿En qué sentido? Yo creo que hablan del programa BPSO en general que si se ha seguido evaluando haciendo los cortes de evaluación durante la pandemia y si ya se han utilizado evaluadores exclusivos o que también estaban trabajando dentro de su carga asistencial No principalmente hemos utilizado los indicadores de biostatística porque muchos de los indicadores que llevamos son a través del ingreso de enfermería visita de enfermería y las supervisiones que tienen que realizar las jefaturas en los servicios y lo único que se hizo como aparte fue que los champions de accesos vasculares fueran a hacer supervisiones a de la mantención de accesos vasculares a algunos servicios pero se hizo más que nada de forma remota Muchas gracias seguro que hay muchísimas más preguntas lo que pasa que ya no tenemos más tiempo si os parece nos dejáis vuestros contactos y se lo pasamos a todos los participantes porque habéis resumido de forma yo sé que es complejo resumir todo el trabajo que se ha hecho que es asombroso lo que habéis podido conseguir en la pandemia dejamos el contacto porque hay muchos impulsores interesados en las mismas guías dar las gracias a Doris por su energía y por su motivación a Lina a ti Estefanía y nada vamos a dar paso a la mesa nacional si te parece este vídeo que tenías si es público nos lo puedes pasar también y lo lo pasamos también a los panelistas muchas gracias a todos pero no se preocupen vale gracias gracias hola buenas tardes a continuación vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo reflexiones sobre el programa BPSO y el recorrido en esta mesa lo vamos a hacer desde la visión y experiencias de cuatro personas que nos van a presentar sus experiencias cómo han visto qué retos existen tanto a nivel nacional y autonómico desde diferentes puntos de vista tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de la gestión vamos a empezar por Sergio Vallés García Sergio es director general de cuidados humanización y atención sociosanitaria de la consejería de salud del principado de Asturias y nos va a presentar bueno gestionando lo evidente lo ha titulado así que cuando quieras Sergio adelante muchas gracias muchas gracias creo que ahora debería estar compartiendo la pantalla si no recibo ningún mensaje bueno muchas gracias por la invitación en primer lugar buenas tardes a todas y a todos para mí es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes aunque sea de manera virtual aunque tengo que empezar con una pequeña confesión no soy muy fan del modelo webinar del modelo online reconociendo que nos tenemos que adaptar a las circunstancias y que la pandemia manda pero no me gusta fundamentalmente por dos razones la primera porque dificulta seriamente mi trabajo suelo o trato de hacer presentaciones ligeras intentando incluso que a veces sean amenas y con la participación de los asistentes y si en el feedback correspondiente del contacto visual bueno pues esto se dificulta mucho y en segundo lugar porque bueno yo creo que este formato este tipo de formato digamos que disminuye seriamente las expectativas de los asistentes cuando asistimos a un congreso una jornada a una ponencia normalmente hay cuatro niveles de expectativa de menor a mayor sería un primer nivel en el que bueno a ver si no me duermo el segundo nivel sería a ver si no me aburro el tercer nivel sería a ver si me cuentan algo que no sepa y el cuarto nivel bueno a ver si me explican algo que me sea útil ¿no? bueno opiando que en el formato webinar podemos quitar el sonido minimizar la pantalla etcétera aún así se ha demostrado que lo habitual suelen ser los niveles A y B el C es una rareza o casi una proeza y el D una leyenda urbana en este contexto voy a tratar de hablar de la gestión de lo evidente ¿no? y lo evidente en el año 2020 desgraciadamente es que va a ser recordado no como el año internacional de las enfermeras y las matronas tampoco como el año del nursing now sino como el año de la pandemia de la COVID-19 llevamos ya ocho meses de trayectoria en esta pandemia aún nos queda desgraciadamente algún algún tramo y yo creo que podemos sacar alguna conclusión ¿no? a mí me gustaría pues analizar qué términos han cotizado al alza en el conjunto de valores de nuestra sociedad y yo me quedaría personalmente con tres el primero con la evidencia ha quedado más que demostrado lo dificilísimo que es gestionar una enfermedad para la que no se dispone de evidencia también el cuidado ¿no? ante una enfermedad que no tiene cura el cuidar digamos que ha ocupado un lugar protagonista y por último las enfermeras todos los grandes retos de gestión a los que se ha enfrentado el sistema sanitario en esta pandemia en su mayoría los hemos abordado desde el liderazgo enfermero y si hablamos de evidencia si hablamos de cuidados y si hablamos de enfermeras estamos hablando de proyectos como el proyecto centro comprometido con la excelencia en cuidados tenemos que conocer que hay distintos modelos de gestión o más bien dicho o mejor dicho perdón hay distintas formas de gestión dentro de un mismo modelo es lo que yo denomino gestoencia la gestoencia consiste en que se puede gestionar bien en base a la experiencia bien en base a la docencia bien en base a la evidencia pero también en base a la prudencia e incluso a la ocurrencia ninguno de estos modelos o estas formas de gestión debería ser desechada de antemano yo creo que el modelo ideal de gestión debería incluir un porcentaje de estos estilos en concreto para mí la fórmula ideal sería un porcentaje muy importante basado en la experiencia y la formación como no puede ser de otra manera habría que dejar también un margen a la innovación a los proyectos nuevos un mínimo margen a la gestión de paciencia esto significa que cuando se nos presenta un problema podemos adoptar una actitud pasiva y ocurrirían dos cosas o bien el problema se soluciona por sí mismo o bien el problema se cronifica deja de ser un problema y se convierte en una característica de nuestra institución u organización con ello en cualquiera de los dos casos el problema desaparece pero sobre todo y fundamentalmente nuestra gestión debe estar basada en la evidencia pero en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir cuando nos referimos a evidencia debemos hacer especial hincapié que es la evidencia científica porque en el contexto actual hay una evidencia científica y una evidencia mediática lo que podemos llamar un adil que ha transformado los grados de recomendación a su realidad habitual vamos en España se ha quedado demostrado que es el mayor el país con mayor número de predictores del pasado por metro por metro cuadrado pero bien en todo este contexto y con estos distintos modelos nos toca gestionar el valor de nuestra profesión y cuál es el valor de nuestra profesión los cuidados fundamentalmente y ahora les voy a hacer una pregunta realmente difícil pudiera ser en qué año hizo la comunión Jordi Hurtado pero no va a ser algo más difícil aún si cabe que es cuánto valen los cuidados de enfermería disponemos cada vez de mayor evidencia científica en relación al impacto de los cuidados de enfermería en términos de eficiencia de mortalidad de letalidad etcétera pero aún así cuando analizamos los procesos asisten en base únicamente a diagnósticos médicos y como mucho a días de estancia o actos clínicos dejando a un lado el valor de los cuidados esto es un grave error y se lo voy a presentar de manera gráfica con un ejemplo durante la segunda guerra mundial las tropas las tropas aliadas en un intento por disminuir el número de aviones derribados en combate se dedicó a estudiar dónde tenían más impacto los aviones cuando regresaban de la batalla y obtuvieron una imagen aproximada a esta en base a ella obtuvieron las conclusiones de que parece obvio que hay que reforzar las puntas de las alas los timones de cola y la parte central del avión afortunadamente en sus filas había un estadista Abraham Wall que dijo que su estudio tenía un grave error y que lo que deberían reforzar serían los motores la cabina y la parte trasera del aparato porque el grave error consistía en que no estaban incluidos en el estudio los aviones que caían derribados en combate y precisamente caían derribados en combate porque recibían impactos en estas zonas esto supone lo mismo que analizar los procesos asistenciales sin tener en cuenta los cuidados de enfermería porque cuando tenemos que analizar un problema debemos ser capaces de valorar todas las perspectivas porque si no llegaremos a conclusiones erróneas y adoptaremos soluciones equivocadas bien y ¿cuál es el valor de los cuidados? pues yo les propongo una fórmula sencilla que se puede complicar hasta límites insospechados en función de las distintas variables que podamos introducir pero el valor de los cuidados yo creo que al menos tiene que tener estos tres componentes sería igual a los resultados en salud alcanzados divididos entre el coste económico multiplicados por la complejidad de la población o lo que es lo mismo para aumentar el valor de nuestros cuidados podemos o bien aumentar los resultados de salud al mismo coste en la misma población o bien obtener los mismos resultados en la misma población a un coste más barato o bien obtener los mismos resultados al mismo coste en una población más compleja más dependiente mayor número de personas con enfermedades crónicas etcétera y si hablamos entonces de cuidados que mejoren resultados en salud que sean eficientes en poblaciones complejas volvemos a hablar de los cuidados basados en la evidencia o lo que es lo mismo volvemos a hablar del proyecto centro comprometido tenemos la herramienta ya ha demostrado esta herramienta que consigue buenos resultados en distintos contextos de distintos países tenemos que implementarla en nuestra comunidad autónoma donde se dividen ocho áreas sanitarias inicialmente fue un área sanitaria al que empezó siendo un centro comprometido con la excelencia en cuidados posteriormente otro área sanitaria se mentorizó se constituyó el host regional y en la actualidad otras tres áreas sanitarias más optan a esta candidatura y en el futuro a corto medio plazo queremos que sea este la fotografía de nuestra comunidad autónoma aquí permítanme agradecer la labor y el trabajo de Charo Flores que fue la impulsora del proyecto en nuestra comunidad autónoma y que gracias a su labor podemos intentaremos seguir por el mismo camino y si tenemos todo esto claro también debemos ser conscientes de estas otras cosas de que transcurren entre 10 y 17 años para incorporar la evidencia a la práctica clínica que hay un porcentaje importante de pacientes que no reciben cuidados acordes a los resultados en la investigación y que incluso el 20% recibe tratamientos que podrían ser perjudiciales y esto porque podemos achacar a temas de gestión a temas incluso políticos pero la mayor la mayor barrera es que las enfermeras no consumimos evidencia científica y les voy a poner un ejemplo lapidario hace muchos años que conocemos esta recomendación recomendación 1b bien pues aún hoy en día vemos imágenes afortunadamente cada vez menos frecuentes de métodos de sujeción como la corbata dominguera o el también conocido la vía no la va a perder el brazo que sea lo que Dios quiera porque al final se trata de una decisión individual estamos como neo antemorfeo debemos elegir si queremos la pastilla azul y todo continúa igual o nos decidimos por la pastilla roja y nos elevamos a la dimensión de la evidencia ya termino pero no me gustaría sin compartir con ustedes esta reflexión gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas compañeros compañeras sigamos llenos de dudas y tratemos de resolverlas desde los cuidados basados en la evidencia muchas gracias a todos muchas gracias Sergio quiero creo que ha aparecido en el chat si hay preguntas por favor apuntar en el chat ir recogiendo las en el chat poner pregunta y para quien es y tenemos una compañera que es Chelo que también está en esta mesa que luego recogerá todas esas preguntas y las trasladará los trasladaremos a los ponentes de acuerdo bueno vamos a continuar con Pilar Pilar Rodríguez Soberado Pilar viene del Hospital Medina del Campo y nos va a presentar la visión desde un hospital mediano pequeño mediano Pilar fue desde el 2012 hasta junio de este año líder del proyecto en el Hospital Medina del Campo y desde enero del 2019 en su hospital y ella también han mentorizado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid siendo Pilar la responsable del proceso de formación implantación etcétera y este es un proceso un poco único ya que pues en los centros comprometidos con la excelencia pues se utiliza poco la vía de la mentorización nos va a presentar guías de buenas prácticas BPSO herramienta flexible a los cambios cuando quieras Pilar buenas tardes me imagino que se ve que la pantalla ya la tengo compartida pues ahora ¿veis? ¿me veis? bueno pues lo tenemos claro ¿ahora? creo que ahora sí ya está compartida ¿no lo veis? vale comparto de nuevo comparto pantalla selecciono selecciono y comparto pantalla ¿ahora? vale buenas tardes bueno perdonar los incidentes de la tecnología yo tampoco soy mucho de tecnología me pasa como Sergio pero bueno aquí estamos para mí es un placer me han invitado a participar esta mesa como enfermera simplemente como enfermera que está trabajando en un centro comprometido en la excelencia en el cuidados y quisiera una reflexión sobre lo que yo he vivido con mi experiencia y cómo enfocaría yo la reorganización desde que nosotros nos pusimos a trabajar con las guías creo que nosotros y que todos hemos oído que tienen que ser adaptadas al entorno y al tiempo entonces ahora nos toca otros tiempos lo mismo hay que adaptarnos al entorno y al tiempo lo que pasa es que los cambios vienen producidos por algo externo en nuestra organización para que sitúes en los parques al medio del campo es un hospital muy pequeñito de 119 camas con menos de 250 personas que pertenecen directamente a la dirección de enfermería y a 50 kilómetros de Valladolid y que empezamos en el 2012 con la primera corte en la primera corte implantamos dos guías en esa corte fue la única que se permitió implantar dos guías por si alguno está pensando y por qué ellos dos y fueron las dos clásicas ostomías y caídas en la reacreditación implantamos la guía de lactancia en la segunda reacreditación la del mantenimiento de accesos vasculares y en la tercera reacreditación la valoración del dolor en urgencias una de salud laboral y como ya os han dicho la menorización del clínico porque en ese momento ya llevábamos un año y pico compartiendo gerente por lo tanto éramos gerencia única este ha sido un poco nuestra situación voy a pegar un repaso así por las guías muy rápido porque si no me da tiempo las guías de caídas y de ostomías son dos guías que estaban muy consolidadas ya la de caídas ya se estaba haciendo valoraciones a los pacientes menores de 65 años y la de ostomías desde el 2018 el SACI la había considerado ya como una consulta de competencias avanzadas sí que es verdad que teníamos problemas en los marcajes urgentes en cuanto a la guía de lactancia era una guía también consolidada con seguimiento por decir un ejemplo de las matronas a las 48 horas del alta mediante una llamada telefónica y con seguimiento a los 40 días y a los 6 meses de la lactancia materna y estábamos empezando ya con la introducción del piel con piel en las cesáreas en cuanto a la guía de accesos vasculares solamente teníamos implantadas las recomendaciones de las vías venosas periféricas y sí que es verdad que había poca adherencia a los registros quizá porque el aplicativo Gacela tiene unos registros que no son los más adecuados en cuanto a la guía de urgencias del dolor era una guía que los profesionales habían querido seguir con ella porque habían estado en el proyecto de Sumamos Excelencia y la verdad es que ha sido un gran reto tres valoraciones como mínimo de un paciente en urgencias del dolor y en cuanto a la guía de entornos saludables pues no mucho que deciros bueno hasta ahí más o menos nos hemos comportado los líderes o se han comportado como el práctico del puerto que con una lanchita pequeñita que en este caso sería la herramienta del BP Show pues intenta al capitán del barco sacar o meter o sea zarpar o arrimar el barco al puerto pero nos llegó la pandemia algo que nosotros no esperábamos y generalmente los líderes suelen ser los mismos la herramienta que tenemos suele ser la misma pero ha cambiado tanto el puerto como el barco es un barco mucho más complejo con otras circunstancias y además nosotros como práctico del puerto para ayudar al capitán a sacar el barco no conocemos tampoco exactamente donde nos movemos que tenemos que partir de tener una visión de futuro de tenerlo considerar todo esto como una oportunidad y además de reconstruir pero no solamente líderes impulsores yo creo que también el capitán del barco y de una forma visible alguien estará pensando empezamos a estar como estábamos antes yo creo que no tenemos experiencias que no teníamos conocimientos que no teníamos sabemos hacer estrategias tenemos indicadores de claves de por guía hemos creado una cultura de evaluación en el caso del hospital de Medina del Campo se trabaja con la Nanda en IGNOC las enfermeras hablas de y no te miran por encima del hombro como hace 10 años las dinámicas grupales están consolidadas el plan formativo tiene una continuidad en la evidencia tenemos competencias que no teníamos y además exigimos un feedback pero además de todo eso yo creo que nos hemos empoderado tanto delante de nuestros otros profesionales como delante del paciente y hemos creado o deberíamos haber creado una necesidad de cuidados en el paciente por lo tanto hemos conseguido muchos avances y el logro yo creo que mucho más allá de un certificado que nos dan es tener mediante la herramienta del BIPISOP otra perspectiva es ver la evidencia desde otro punto de vista que antes no veíamos gracias a esta herramienta entonces ¿qué nos queda? pues continuar no sé si rehacer reimplantar lo primero que tenemos que saber es exactamente en qué escalón estamos y todo el mundo conoce los pasos entonces valorar analizar podemos pensar ¿este análisis esta valoración es más fácil o es más difícil en este laberinto? yo creo que es un poco más difícil bajo mi punto de vista porque cuando empiezas todo el hospital está igual y ahora puede ser que en una unidad tengas las recomendaciones de una manera y de otra por lo tanto yo creo que mi punto de vista sería analizar cada día cada recomendación y cómo está cada recomendación en su servicio ¿cómo hacerlo? a través de monitorizar el conocimiento de indicadores de entrevistas de observación pero aparte de eso rodearme de impulsores impulsores inteligentes yo he aprendido muchísimo más cuando me he rodeado de gente inteligente más inteligente que yo porque me han enseñado mucho gente que esté motivada y gente que tenga liderazgo no sé si liderazgo formal o informal pero liderazgo y en cuanto a los asistenciales no impulsores yo creo que informar hay veces que no informamos lo suficiente satisfacer saber cuáles son sus necesidades porque lógicamente yo no me voy de vacaciones si antes no tengo para comer motivar y recompensar quizá lo más difícil recompensar y saber cómo tenemos en cada servicio dentro de la montaña rusa a nuestros profesionales establecer objetivos algo que todo el mundo sabéis posiblemente no se puedan abarcar todos los archivos ya no se han abarcado nuestras compañeras de Chile que centraron los objetivos en función de lo que tenían en ese momento y posiblemente sea lo que tengamos que hacer y priorizar dentro de esos objetivos yo creo que tampoco creo que se deba ir a todos los objetivos a la vez y quizá priorizar con la regla del 20-80 que con el 20% de eso consigamos el 80% de los objetivos establecer planes de acción y digo planes de acción o un plan con muchos subplanes porque siempre decimos tiene que estar los planes de acción en el contexto vale sí en el contexto pero también en el tiempo a medio y largo plazo ahora tenemos la pandemia pero puede ser que tengamos otro o las circunstancias cambien y los planes de acción yo creo que deben ir enfocados o bajo mi punto de vista es una estrategia en función de donde tenemos el conocimiento en la organización el codificado que es el escrito que es muy fácil porque está escrito y a lo mejor solo es cambiarlo y el cerebral el cerebral puede pasar inherente pero hay veces que no ha pasado hay recomendaciones que no han pasado que el inherente es ya cuando vemos un impacto pero la mayoría de los conocimientos que tienen se continúan en el cerebral y posiblemente en esta pandemia haya habido un decaimiento de las recomendaciones una suspensión o una recaída porque ha sido absorbido el conocimiento cerebral en vez de pasar inherente ha sido absorbido por el día al día y por la cultura de los pares ¿cuáles son las barreras que hacen que ese conocimiento cerebral durante la pandemia no haya llegado a inherente? creo que muchas las sabemos y no las podemos cambiar pero otras sí las podemos cambiar y yo desde la perspectiva ahora de hablar con otras personas desde la enfermería veo que no hemos formado a todos los profesionales o que la formación no ha llegado a todos quizá porque no nos hemos centrado más en habilidades y nos hemos quedado más en conocimiento teórico partes implicadas en unas unidades las partes implicadas para hacer una recomendación puede ser que no sean las mismas que en otra unidad o que en una unidad haya algún conflicto hemos tenido en cuenta al paciente los recursos y las herramientas puede que no sean los adecuados para meter una recomendación en una unidad y en otra sí o la comunicación no ha llegado lo suficiente en una unidad y por eso esa recomendación en esa unidad no ha pasado al conocimiento inherente porque muchas veces el teléfono está escacharrado o en una unidad tenemos un líder de opinión positivo y negativo y nos está haciendo que esa recomendación en una unidad se desarrolle y en otra no si tenemos muchos planes de acción o un plan de acción único con muchos subplanes lógicamente las estrategias para ejecutar tiene que haber también para medidas correctoras para medidas de sostenibilidad para no perder lo que hemos conseguido o de reimplantación para aquellas que hemos perdido ya si nos atrevemos pues nos podemos meter también en la implantación que no lo veo yo pero bueno posiblemente aquí serían muy útiles las checklists o listas de comprobación en cuanto a evaluar yo creo que con los indicadores de los Bipi Show en este momento podría ser suficiente porque nos miden tanto la utilización del conocimiento como el impacto y lógicamente tendrían que ir paralelo en el caso de que no fueran paralelo y pongo un ejemplo por ejemplo ahora vamos el dolor y vemos que tenemos muy buenos indicadores en las recomendaciones pero el paciente se va con dolor al alta con lo cual no estamos haciendo impacto es ahí cuando yo creo que habría que meter alguno de los múltiples indicadores propios que hemos hecho por lo tanto evidencia hay yo creo que líderes hay voluntad micro seguro meso y macro lo tengo un poquito más en duda yo os dejo aquí dos preguntas por si queréis hacer el debate sobre ellas si los líderes necesitáis algún recurso nuevo para dar continuidad al proyecto y si creéis que esto es una oportunidad para que la profesión despierta la voluntad micro y macro gracias por haberme escuchado muchas gracias Pilar vamos a continuar vamos a continuar con Araceli Alomar es enfermera de práctica avanzada en hospitalización desde el 2018 en una unidad del paciente crónico complejo y avanzado es co-líder de la implementación del programa BPSO en el hospital de Manacor desde el 2019 y Araceli nos va a contar la visión asistencial en un hospital coordinado por un JOR regional cuando quieras Araceli muchas gracias se ve o no si si se ve perfecto muy bien bueno lo primero de todo veo que somos muy jóvenes en este recorrido porque la verdad es que es de admirar los años que llevan recorridos muchos de los hospitales que nos han enseñado su proyecto pero bueno vamos a intentar enseñaros un poquito y quiero agradecer al JOR regional y al JOR nacional que nos dé la oportunidad porque realmente somos muy jóvenes ya lo veréis ya lo veréis también agradecer a los equipos los equipos están haciendo un esfuerzo muy grande porque en esta época donde el tiempo escasea donde los recursos donde la motivación cambia es de agradecer que se siga trabajando en este sentido y agradecer también a Ian mi compañero en el liderazgo de la implementación vale os cuento un poco el contexto en el que estamos nosotros pertenecemos al JOS Balear nos candidatamos junto con el hospital de Inca y el hospital Son Yatsen en 2019 por tanto ya veis que somos muy muy jóvenes y estamos un poco bueno lo que hacemos es que nos tutoriza el área de salud de Menorca que ya es centro de PSO de la tercera corte de Invescente somos un hospital realmente también pequeño 236 camas un hospital de la zona del Levante de Mallorca que el impacto de la pandemia se puede considerar que no ha sido tan brutal como en la capital la distancia en eso nos ha favorecido vale pero bueno nos ha afectado las tres guías que están en pleno proceso de implementación son la guía de lactancia materna la guía de acceso vascular y la guía de osteomías y os voy a explicar un poco cuál ha sido el impacto COVID en cada una de ellas y qué estrategias se han intentado o se han utilizado para poder seguir adelante en la implementación vale en pleno proceso de implementación en marzo de 2020 aparece COVID con las consecuencias que tiene tanto sobre la salud de los trabajadores como efectos sobre el sistema esto ya lo hemos hablado se reestructura el hospital cambian las unidades a nivel funcional a nivel de personal la motivación de los equipos y también en el tiempo vale y tenemos que volver a plantearnos qué vamos a hacer ahora estamos tenemos la herramienta y estamos en este nivel el nivel de analizar contexto y analizar con quién contamos con quién no contamos y cómo vamos a seguir adelante nosotros realizamos reuniones bimensuales de la comisión de implementación y únicamente no se hizo la de marzo por razones obvias y sí que se hicieron la de mayo o junio estas dos reuniones nos sirvieron para analizar un poco el contexto dónde estamos vimos que teníamos una estructura de BPSO estable dentro del centro los líderes exceptuando el líder de lactancia nosotros bueno comentar que hemos apostado siempre por el coliderazgo vale y esto nos está funcionando muy bien coliderazgo porque en el caso por ejemplo del líder de lactancia una matrona con muchísimo compromiso y desde aquí se lo quiero agradecer se ve desbordada a nivel personal por la pandemia por tanto el resto de la estructura es estable todos los líderes están en su sitio y funciones habituales estamos hablando de mayo y junio porque antes sí que todos el tiempo se dedicó a dar soporte tanto al grupo de control de infección como a lo que hiciera falta vale sí que vemos que ha disminuido la actividad por grupos los grupos de trabajo han bajado muchísimo su actividad necesitamos hacer un recuento activo de impulsores ver con quién contamos y con quién no contamos la situación ha cambiado algunos han salido del hospital a otros hospitales algunos se han movilizado y ya en estas reuniones se habla de BPSO como un elemento motivador un elemento motivador y que la gente tiene ganas de continuar de acabar las cosas que teníamos empezadas de todas maneras se tiene que adaptar a un nuevo contexto vamos a ver por guías como los grupos de trabajo hacen frente a estas dificultades en la guía de latencia materna la primera dificultad fue el abandono como hemos dicho de la colíder y nosotros apostamos por el coliderazgo y por la fórmula que nos había funcionado con las otras dos guías que era un líder formal que es el supervisor de la unidad de paritorio en estos momentos más un líder asistencial para combinar un poco el que un líder formal está todos los días de la semana en la unidad y puede hacer un seguimiento mucho más estricto que el líder asistencial que va por turnicidad la restricción de visitas hospitalarias que ha sido una realidad y lo sigue siendo actualmente lo ha vivido el grupo de lactancia como un factor positivo que ha favorecido este mensaje único hacia la lactancia materna no ha habido interferencias exteriores comentar que tiene mucho mérito que se ha podido continuar con la cesárea humanizada ¿vale? se ha podido continuar con la entrada del padre a las cesáreas disminuir la actividad en el mes de marzo sobre todo esto favorece la implementación del nuevo registro que teníamos pendiente en paritorio que es la observación de la toma por tanto no todo ha sido negativo y también tenemos el miedo de los profesionales al acercamiento que implica una educación sanitaria en lactancia materna aparte de las restricciones que tenemos en los centros sanitarios donde no se puede acudir siempre que se quiere y la atención es telefónica en este momento lo que se hace es bueno el manejo en EPIS que esto se hace en todas las unidades y se crean unas infografías para que se pueda dar la información también a las madres cuando están ingresadas y con estas infografías se crea un rincón de la lactancia en la unidad y se consolida debido a estas restricciones en los centros sanitarios se consolida la continuidad con atención primaria antes solo se realizaba continuidad a las madres lactantes con algún problema en la lactancia en la actualidad esto se hace en todas las lactancias maternas por tanto esto también se ha debido favorecer se ha visto favorecido bueno aquí tenéis el rincón de lactancia y algunos de los pósteres que se han realizado durante este tiempo de pandemia o sea tiene mucho mérito también en cuanto al cuidado y manejo de la ostomía tenemos que la unidad de cirugía pasa a ser en tiempo de pandemia la segunda unidad COVID actualmente es una unidad un poco comodín dependiendo de la ocupación de la unidad COVID que es la unidad de traumatología que se ha transformado esta unidad abre o cierra camas por tanto también tiene mucho mérito porque es un poco la incertidumbre de saber si vamos a tener toda la unidad cerrada media unidad cerrada la consulta de ostomía es abierta o cerrada ¿vale? esto que implica que el paciente ostomizado puede estar en cualquier unidad médica del hospital con lo cual el equipo de ostomía se organiza desde el primer momento de la pandemia de muy claro que lo que tiene que hacer es planificar diferentes escenarios de actuación tener disponible todo el material tener disponible los registros que se han realizado en Excel para poder volcar los datos a Carevit y sobre todo la formación y la difusión al resto de unidades sobre el manejo de la ostomía para ello lo que hacen es terminar un póster sobre complicaciones inmediatas en la ostomía un póster que ha quedado fantástico es un póster que han elaborado todo el equipo con QRs y se está haciendo formación en la actualidad en las unidades en quirófano para el marcaje se está haciendo formación en la UCI por grupos y ellos lo que quieren es que no haya la variabilidad de que un paciente ostomizado esté en una unidad que no sea la de cirugía tenga los mismos cuidados que en la unidad de cirugía también se pone a disposición del paciente la posibilidad de la consulta telemática y ofrecer videollamadas ya que en época de confinamiento se cierra la consulta y por último tenemos la guía de accesos vasculares la guía de acceso vascular ya desde un principio fue la guía que estamos teniendo más dificultad en su implementación es una guía que tiene un alcance a tres unidades de hospitalización con muchísimos impulsores con diferentes motivaciones y encima nos pasa que una de las unidades pasa a ser unidad COVID y actualmente todavía lo es esto implica un cambio funcional en el resto de unidades que hemos hecho pues realizar un análisis de situación con una auditoría presencial recuento de impulsores adaptación de las recomendaciones según el contexto hemos incorporado al personal de nueva incorporación que ha habido muchísimo en la sesión de personal de nueva incorporación se les dan las recomendaciones y las líneas estratégicas del hospital en acceso vascular y sobre todo el tema de la disponibilidad horaria en estos momentos de los líderes era muy compleja y agradecer aquí que dirección apuesta por la figura del enfermero referente en accesos vasculares es una figura transversal que lo que va a hacer es trabajar en línea con el equipo y además era importantísimo para evitar quedarnos atrás por tanto nos encontramos en la típica montaña rusa en la perseverancia y en ver cómo lo hacemos para continuar y cómo el futuro es incierto y ya para finalizar aparte de las estrategias por grupos lo que vemos y lo que creemos que es necesario para que el cambio sea sostenible es unificar estrategias la comisión de lactancia se unifica con el grupo de trabajo de BPSO lactancia el grupo de acceso vascular se unifica con el enfermero referente a acceso vascular y sobre todo ver que BPSO es una línea de estrategia para la institución un liderazgo fuerte a todos los niveles y impulsores o sea pocos y comprometidos y no muchos y dispersos muchísimas gracias os dejo con una serie de fotografías que se hicieron en el primer concurso antes de la pandemia de fotografía para celebrar el primer aniversario de BPSO del hospital muchas gracias muchas gracias Araceli y vamos a continuar con Estivaliz Cristóbal Domínguez que es enfermera responsable de investigación en cuidados de la OSI Araba y líder del programa de centros comprometidos con la excelencia en cuidados en esa OSI que nos va a contar su experiencia en una organización sanitaria grande y el título de su exposición es experiencia del BPSO en la OSI Araba y su reactivación tras el impacto del COVID cuando quieras Estivaliz Muchas gracias Marian gracias a todos gracias a la organización gracias a todas vosotras y vosotros por estar ahí voy a intentar compartir pantalla a ver si me sale bien desde el principio no sé si lo veis está en ellos se está cargando todavía está oscuro vale vale se ve vale bueno pues empezar un poco como mi cometido mi cometido es un poco contar la experiencia mi presentación va a tener esas dos partes presentaros primero si me sale esto mi organización es una organización sanitaria integrada que engloba la gestión de atención hospitalaria y atención primaria es una organización de bastante envergadura como podéis ver y bastante dispersa dos hospitales dos hospitales terciarios que están a una distancia considerable el uno del otro 15 unidades de atención primaria en la urbana 7 en la rural con bastante dispersión también esto lo que provoca es que pues sea bastante difícil el desplegar pues las diferentes los diferentes procedimientos políticas programas en toda la organización que llega a todos los profesionales y sobre todo que todos los profesionales se encuentren identificados con todo esto ¿no? además pues puede fomentar también la variabilidad en el cuidado ¿no? con lo cual pues bueno esto ha influido también en lo que es la gestión y la puesta en marcha del BIPISO en la OSI ARABA nosotros nos iniciamos en el 2018 con la tercera cohorte a nivel nacional con estas tres guías la guía de mantenimiento de los accesos vasculares en un contexto hospitalario básicamente la guía de valoración y manejo del dolor tanto en un contexto hospitalario y de atención primaria y unidades de atención primaria que están implantando esta guía y la prevención primaria de la obesidad infantil solamente en un contexto de atención primaria ¿cómo nos organizamos? ¿cuál es la estructura que le dimos al BIPISO dentro de la OSI ARABA? nosotros en vez de optar por un grupo de impulsoras global pues para la implantación de las guías decidimos poner en marcha equipos de impulsores dentro de las unidades creemos que esto tuvo un efecto un impacto bastante positivo tanto en el reclutamiento de impulsores como en el nivel de participación y de implicación porque las impulsoras en el trabajo dentro de sus microcontextos para conseguir implantar las recomendaciones pues lo veían bastante claramente y de forma bastante directa y era una fuente de estímulo estos equipos de implantación están arropados por los líderes de guía que nosotros también tenemos el modelo de colíder tenemos varios líderes para cada una de las guías la dificultad que teníamos con esto y que a la vez ha sido un reto todavía lo es es coordinar a todos los equipos de implantación de impulsoras de cada una de las unidades que participan en el programa para esto creamos un grupo el grupo de impulsoras referentes que está formado por una o dos impulsoras de esas unidades implantadoras y el cometido es que en reuniones mensuales bien mensuales dependiendo un poco de la época llegáramos a establecer consensos procedimientos comunes intentar que las unidades no trabajen y no funcionen de forma independiente porque una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que salir de nuestros micro contextos que dominamos muy bien para conseguir que los cambios se produzcan y contactar con otras unidades contactar con otras partes interesadas que nos pueden facilitar los cambios que queremos provocar y si cada unidad vamos por separado pues probablemente sea más difícil y que ese cambio no se produzca dentro de toda la organización y no se pueda desplegar luego por otra parte también nos servimos mucho de los grupos transversales los grupos transversales son grupos de impulsoras que tienen un cometido específico y que son un grupo son grupos de apoyo para los equipos de implantación de las unidades y para la organización en sí además son una parte súper importante de cara a la sostenibilidad del programa y de la metodología de trabajo de la aplicación de esa herramienta de implantación además de todo esto uno de los retos que nos planteamos sobre todo desde el principio desde el inicio del programa y que le damos mucha importancia fue el de intentar desde el principio impregnar a la organización de la filosofía VIPISO que llamamos que es un poco de la implantación de esa herramienta de la puesta en marcha de esa herramienta de implantación esa metodología de trabajo para que se pueda extender a diferentes situaciones dentro de una organización y diferentes funcionamientos hemos utilizado este impregnar a toda la organización como una herramienta de sensibilización y de sostenibilidad también para el programa y para ello intentamos tenemos diferentes proyectos de la dirección de enfermería y todos esos proyectos llevan la metodología VIPISO en ello dentro del proyecto llegó el COVID y bueno pues que os voy a contar que no sepáis ya pues mucho cambio y dentro para la OSI ARABA ha supuesto la verdad una paralización casi total de la actividad VIPISO reestructuración de las unidades tipología de pacientes no solo por COVID sino que las propias unidades no COVID pues tienen diferentes tipos de pacientes que hay que abordar de diferente manera los propios el propio equipo coordinador los propios líderes de guía y líderes de proyecto también cambiaron sus funciones con lo cual pues hubo una paralización del programa bastante bastante importante esto que ha implicado pues que ahora nos toca reactivar casi desde cero además bueno una reactivación intentando analizar el contexto hacer un análisis un diagnóstico de la situación que vivimos una situación que además no es para nada favorecedora para esta reactivación dado el impacto que ha tenido la pandemia y que está teniendo todavía en los profesionales entonces bueno pues en este plan de acción que nos propusimos para poder reactivar la actividad BP Show pues esta es un poco la cronología y es la intentar explicar lo más rápidamente posible lo primero de todo fue reajustar también expectativas dentro del propio equipo coordinador reajustar expectativas y proponernos como principal objetivo el de transmitir el mensaje de no nos hemos ido estamos todavía aquí queremos contactar otra vez con vosotros primeramente para retomar y que os deis cuenta seáis conscientes de todo aquello que habéis conseguido antes de que el COVID llegara o la COVID llegara siempre siempre teniendo como principal interés la necesidad que tienen los profesionales adaptarnos a las necesidades de los profesionales y de la situación de las unidades esto en esta reactivación que estamos haciendo lo estamos intentando dejar bastante claro e ir un poco al ritmo que ellos necesitan entonces bueno durante el estado de alarma en los meses más agudos que tuvimos pues sí que tuvimos una mínima actividad bipiso en uno de los grupos transversales que os comentaba anteriormente el de redes sociales gracias a la colaboración de las cuatro impulsoras que forman este grupo entonces transmitíamos mensajes y recomendaciones sobre todo dirigidas a la protección frente al virus tras el estado de alarma ya en el verano pues bueno dimos un paso más allá y el equipo coordinador nos volvimos a juntar de nuevo también volvimos a retomar muchos de nosotros las funciones que teníamos previamente nos juntamos y nos volvimos a ver en base a la experiencia que habíamos vivido y el análisis que hicimos por donde podríamos empezar y decidimos hacer un pequeño contacto con las unidades a través del correo electrónico donde les proponíamos pues una reunión para realizar una pequeña evaluación dentro de la unidad para ayudarles a hacer un análisis de contexto de cómo estaba para valorar esa posible reactivación si así lo deseaban y anunciar si esto no era posible la vuelta oficial o formal tras el verano para intentar un poco establecer un poco un punto de inicio sí que algunas unidades se animaron a hacer esa reunión hicieron análisis de contexto y ahí estuvimos para apoyarles pero la verdad es que la gran mayoría decidieron volver a contactar otra vez tras el verano y tras el verano pues hicimos esta vuelta inicial y en el que el proceso ha sido reunirnos con cada una de las unidades que participaban en el VIP y show y en estas unidades lo primero que intentábamos es saber cómo estaban cómo estaban los impulsores cómo estaba todo el personal de la unidad y nos contaban un poco las dificultades que estaban viviendo las barreras que estaban encontrando cómo estaban el cansancio la incertidumbre y les dábamos tres posibles escenarios para poder para poder trabajar o en los que poder trabajar uno es si si querían seguir trabajando la implantación aplicando la metodología completa en la que por lo menos se reunía un poco retomar lo que llevábamos haciendo reunirnos todos los meses el equipo implantador de esa unidad se reunía todos los meses manteniendo las limitaciones por reunión evidentemente realización de actas de planes de acción en la primera reunión que les proponíamos tenían que hacer este análisis de contexto rellenando un documento que elaboramos y identificar al menos una buena práctica al que trabajar y establecer y establecer un objetivo para cumplir a medio plazo que hemos establecido en febrero del 2021 tres unidades de las 20 como podéis ver aquí se decidieron que fueron las que ya se animaron en el verano un poco a empezar otra vez a retomar esa actividad BP Show el segundo escenario que les proponíamos pues también valorando esas necesidades y esas fuerzas que tengan los equipos de implantación era realizar un mantenimiento de lo ya establecido cambiado intentar tener un compromiso y decir bueno seguimos trabajando en lo que teníamos pero sin una metodología muy férrea sin tener unas reuniones formales simplemente haciendo un pequeño informe con aquellas líneas a seguir para realizar ese mantenimiento y un tercer escenario que proponíamos es que prefieren no seguir de momento hasta que pase esta fase aguda de la COVID veis que ocho unidades de esas 20 en cada uno de los escenarios se posicionaron para esos dos escenarios el compromiso era volver a establecer un contacto este próximo enero y hacer el mismo ejercicio como estáis que planteáis como queréis seguir trabajando a todos les preguntábamos esto de los cambios generados hasta la crisis creéis que los habéis mantenido durante este tiempo o se han ido al traste pues la verdad esto fue muy grato saber cuando nos lo contaron porque sí que ellas de una forma cualitativa sí que reconocían que habían mantenido sobre todo las buenas prácticas trabajadas sí que reconocían haberlas mantenido a lo largo no todas al 100% esa es la realidad pero sí que tenían la sensación de haber estado trabajando como lo habíamos dejado en febrero lo que identifican como área a trabajar o que ha fallado a lo largo de toda esta crisis es el registro por toda esa carga de trabajo que ha habido pues sí que ven que el cuidado se ha mantenido en la gran mayoría de las prácticas pero el registro es donde fallaba entonces desde aquí pues también transmitirles a todas mis compañeras este agradecimiento y este reconocimiento y por otra parte de forma paralela el equipo coordinador sí que está realizando actividad BP Show interna con esos grupos transversales para mantener o para afianzar la sostenibilidad o los planes de sostenibilidad dentro de la organización en general e intentar reactivar otras estructuras BP Show que ya fueron proyectadas antes de la pandemia y que también favorecen la sostenibilidad y que se han visto afectadas por todos estos cambios estructurales funcionales y de recursos humanos que hemos vivido así que muchas gracias a todos y bueno espero vuestras das muchas gracias Estiva Liz la verdad es que bueno está habiendo una muchísimas preguntas la gente está muy interesada con todas las presentaciones que ha habido por estos cuatro magníficos ponentes que hemos tenido hoy pero la cosa es que andamos de tiempo fatal o sea pero fatal de los fatales entonces ya lo siento de verdad pero vamos a pasar a los grupos de trabajo vamos a intentar vamos a intentar recoger todas estas preguntas y pasarlo a los a los ponentes para que ellos puedan puedan contestarlo no sé si va a ser posible porque con el tema de los de los emails bueno lo vamos a intentar de acuerdo vamos a los grupos de trabajo a ver cada uno de vosotros que tenéis grupo de trabajo ir al apartado y pinchar en el que os corresponda por favor no acceder a los otros ya que es posible que si no bloqueéis las entradas no cerréis la plataforma por favor sino dejarla abierta porque hay que volver otra vez a esta plataforma para el tema de la apuesta en común y la clausura de acuerdo así que bueno a ver si en otra ocasión tenemos más oportunidad de poder interaccionar un placer muchas gracias a los cuatro y ahora vamos a trabajar en los en los equipos vale en los grupos de trabajo nos vemos dentro de un ratito muchas gracias hola buenas tardes buenas noches que tal espero que bien soy David Guadarrama soy el colíder de la implantación de las guías de buenas prácticas en el hospital de Alcorcón de Madrid y bueno antes de nada quiero agradecer a la organización de la jornada que nos hayan invitado a contar una experiencia de de innovación innovación en el sentido de hacer algo distinto a lo que se está haciendo y que nos sirva para para conseguir los objetivos que en un principio nos planteamos con las guías de buenas prácticas perdón me estoy oyendo a mí mismo Oscar ah perdón a ver si puedo vale perdonad sigo bueno pues como os decía lo que hemos intentado es después de el tren que nos ha pasado por encima pues bueno pues intentar hacer algo que nos sirva para adaptarnos a una nueva situación que nos pueda venir que de hecho ya pues estamos hablando de una tercera ola próximamente supongo que esta gráfica que os estoy mostrando ahora mismo la conocéis todos de sobra da solo vamos da miedo solo verla esta es la situación de contagios en España que conocemos todos en la comunidad de Madrid a día de hoy pues estamos así vemos que en marzo tuvimos la pesquilla y ahora bueno pues segunda ¿cuál es la situación en Alcorcón? pues muy parecida muy similar a lo que vemos estos son los pacientes ingresados en Alcorcón es como el pico de marzo y abril pues es esto que supuso en el hospital pues adaptarnos adaptarnos a la que nos que nos venía y que estábamos viviendo entonces primero lo que hizo fue una adaptación de unidades para recibir a esos pacientes coronavirus curiosamente pues casi todas las unidades diana de implantación de guías de buenas prácticas que tenemos en el hospital pues fueron adaptadas a pacientes de coronavirus interna por definición las unidades quirúrgicas también pasaron a ser pacientes con pacientes por coronavirus neurología con la unidad de incluida obstetricia también pasó a ser unidad de COVID-19 reanimación también pasó a ser UCI en el hospital de día médico para coronavirus consultas externas también se agritó como centralización y por último el gimnasio de rehabilitación terapia y la cafetería que está en se preparó pero no como veis en la tabla que os pongo a continuación pues vemos como se aumentó un 34% la capacidad de hospitalización del hospital de la cama y en los puestos se aumentó un 127% claro también había pacientes no entonces bueno las unidades de cardiología dieron a los pacientes con ictus pediatría se convirtió en obstetricia maternidad barra pediatría la urgencia pediátrica pasó a ser llevada por las compañeras de enfermeras de pediatría y se convirtió además en urgencia no COVID en principio nunca se sabía lo que llegaba por la puerta y luego las unidades que no cambiaron sustancialmente fueron neonatología cuestiones obvias psiquiatría y el bloque estético aquí os muestro un poquito pues lo que imágenes que sonarán a todos es decir camas en lugares en los que no estaban pensadas para montarse los equipos de hospital pues improvisando bueno improvisando pues adaptándose a la situación es una imagen de la de rehabilitación y de la cafetería del hospital bueno el hospital de Alcorcón forma parte de la tercera coorte con la excelencia en cuidado e iniciamos la implantación en 2018 llevamos ya implantando guías desde mucho antes cuatro guías con prevención de las oestras por presión la alcancía materna valor delicto continuada y cuidado y manejo de la ostomía lo que quiero con esta presentación sobre todo es describir un poco la iniciativa cuidados imprescindibles que es parecido a lo que ya ha comentado la compañera de de Manacor Aracelic un saludo porque también pues bueno al final por muchos caminos llegamos a lo mismo ahora os mostraré algo básicamente lo que os voy a contar es que decidimos implantar para mejorar y para afrontarlo la próxima en un primer momento se produce la remisión de la situación crítica de la primera oleada ya que hemos visto cómo ese pico máximo empieza a reducirse en torno a finales de marzo o primero de abril y es a finales de mayo cuando no está normal esa situación se analiza en junio en la reunión con los tipos de implantación y además se analiza los indicadores de calidad de cuidados y los indicadores de CAREVIT de la plataforma de evaluación de la activa ¿no? ¿Qué vemos? Pues lógicamente un claro descenso brusco en el registro de los cuidados y qué ocurre también es que nos encontramos con la situación de enfermeras que no son expertas en el cuidado específico de recogidos de medicamentos y la enfermera de cardiología empieza a recibir pacientes la enfermera de obstetricia empieza a recibir pacientes con coronavirus que pueden tener también lesiones por ocasión con lo cual pues lo que hacemos es una preparación para la segunda claro nos planteamos la necesidad de aplicar cuidados mínimos y accesibles allí donde se encuentre el paciente y os muestro ese valle brusco que se ve allí en las gráficas en la evolución de los indicadores muchos de ellos son indicadores muy relacionados con las guías de medicamentos bueno lo que hicieron los responsables y los impulsores de las guías en lesiones por presión o de prevención de lesiones por presión es diseñar una infografía con un decálogo de cuidados mínimos que se llevarían a las unidades en las cuales cualquier paciente pueda recibir unos cuidados mínimos basados en la evidencia para prevenir la presión a su vez los responsables impulsores de ostomías también diseñaron una infografía interactiva con códigos QR que es casi lo mismo que comentaba antes la compañía los responsables impulsores de ICTUS en fase de desarrollo porque todavía están en esa fase de plantearse si introducen códigos QR y en la instancia materna en principio no se precisó puesto que la unidad de pediatría es unidad de infracción por tanto no consideramos necesario estudiados mínimos puesto que están formadas en la instancia materna aquí se muestran las dos infografías la de lesiones por flexión es una infografía única es un póster en forma de decálogo instrumento atractivo curso de iconos y descripciones breves de los tipos aquí lo veis en detalle aquí no quieren marcar el camino que realiza el paciente por el hospital la guía de ostomias planteó fue una infografía interactiva con códigos también un proceso paciente por la unidad pero que lleva esos códigos QR implantados ¿por qué? porque necesitaban mostrar información adicional para el paciente y el profesional básicamente lo que hacemos es escanear con nuestro código con nuestro móvil el código QR que automáticamente se descarga en el móvil del profesional pues lo que toca revisar qué recomendaciones tocan el día correspondiente ¿no? ¿qué hemos sacado en claro? bueno pues primero el golpe brutal que ha supuesto en todos pero la implantación de guías de buenas políticas la pandemia se ha detectado una necesidad que posiblemente las enfermeras pueden cuidar de pacientes no habituales ¿vale? al cual no están acostados a ser cuidado los equipos de implantación también han realizado un análisis de las guías y un ejercicio de síntesis para poder llevarlas a una infección que de manera rápida y breve se puedan revisar y esto además tras las presentaciones correspondientes a las comisiones de la Comisión y de la Comisión ha supuesto interés en el resto de unidades que no son BPSO para adaptarlas a su entorno paciente porque bueno es una manera fácil y rápida de acceder a información interesante para como los pacientes y nada muchas gracias aquí os dejo la cuenta de Twitter de la candidatura del hospital de Alconcon y muchísimas gracias a todos buenas tardes a todos yo soy Esther González que coordino junto con Laura el programa a nivel nacional bueno además de daros las gracias por aguantar un poquito fuera del horario previsto lo primero que quiero hacer es dar paso a las personas que han coordinado los grupos de trabajo a las personas que lo han moderado en primer lugar Jesús a continuación Elena y a continuación Lucía Jesús cuando quieras cuando quieras hola buenas tardes nosotros hemos trabajado en el grupo de trabajo sobre nuevas formas de conocimiento y nuevas estrategias para el trabajo en red y intercambio de la comunicación entre los BPSO vale bueno hemos utilizado una metodología muy participativa había unas 30 enfermeras más o menos participando 25 o 30 aproximadamente el 50% eran líderes o colíderes de guía vale entre comunidades autónomas un 37% de Andalucía Madrid Cantabria País Vasco eran las más representativas después una primera pregunta que hicimos una de las conclusiones que hemos sacado es que le venía al grupo cuando hablábamos de comunicación que primera impresión les daba y lo que la palabra que más ha salido ha sido compartir aprendizaje información y después hay otras otras palabras que han salido como una nube de palabras que hemos hecho como compromiso empatía etcétera no todo toda la información ha salido muchísima información la tenemos toda guardada en un excel ya después yo creo que todo esto da mucho debate después el taller ha transcurrido en tres partes importantes la comunicación interna con los pacientes en época de COVID entonces ha salido toda la comunicación que se ha establecido y todas las nuevas estrategias con unas ideas muy interesantes con la videollamada la formación online la teleasistencia por supuesto los grupos de whatsapp incluso con pacientes pósteres interactivos bueno yo creo que incluso David ha comentado algo también que han utilizado en sus centros bueno ha salido bueno ha salido multitud de estrategias y de ideas que han aportado los propios participantes del grupo con respecto a otra parte era la comunicación con los equipos BPSO dentro del propio equipo entonces claro aquí ha salido todo el tema de infografía interactiva los grupos team las plataformas virtuales las sesiones clínicas virtuales los correos internos ya ha salido que está bastante desfasado y que hay que utilizar nuevas plataformas bueno han salido muchísimas ideas también que también intentaremos explotarlas también hemos tratado la parte de la comunicación externa con otra otros enfermeros de la otra red asistencial en difusión en webs en radio en prensa en televisión webinars sobre todo ha salido mucho el tema de los webinars y después para finalizar la parte de intercambio y trabajo en red hemos hecho cuatro preguntas la primera pregunta es útil compartir experiencias con otros BPSO y el 70% de los asistentes han confirmado que lo consideran bastante útil en una escala del 1 al 5 el 70% bastante útil pero la segunda pregunta si ha realizado alguna experiencia BPSO con otros centros precisamente el 60% decía que 0 o 1 yo creo que ahí es un área de mejora que ha salido en el propio grupo de compartir y mejorar esta experiencia dentro de los grupos BPSO porque la consideran muy importante pero no anteo mucha experiencia después también se ha hablado mucho de que el 100% de los asistentes hubieran considerado necesario cuando no eran BPSO el poder acceder a información de los otros centros y por último han salido muchísimas estrategias también sobre estancia en otros centros que los hosts regional van a suponer una estrategia muy interesante para dentro de centros que están mucho más cercanos de compartir intercambiar en trabajo en red hemos informado sobre la página web BPSO como otra estrategia interesante para compartir documentos y bueno sobre todo la visita al otro centro la visita que sean pagadas por los propios centros a las propias direcciones de enfermería que puedan permitir una estancia formativa de 4 o 5 días para poder aprender del otro centro excelente bueno yo creo que aquí han salido muchísimas ideas y nada ha sido muy participativo después incluso hemos podido tiempo para una escuesta de satisfacción y han quedado bastante satisfechos con lo cual pues nada yo creo que ha sido un grupo de trabajo y tanto Marta como yo dar las gracias a los que han participado porque tenemos muchísima información lo pasaremos en un excel y ya de ahí saldrá mucha idea decir que todas las conclusiones de los grupos las pondremos en un pequeñito informe que subiremos a la página web pues ahora ahora le doy paso a Elena que moderaba otro grupo hola bueno Clara y yo hemos hecho la mesa de motivación y bueno para empezar los objetivos los hemos diseñado en función de las palabras clave que la gente había ido poniendo en las inscripciones entonces de ahí hemos sacado pues como objetivo principal lo que más había comentado la gente era describir acciones que nos pudieran servir para mantener la motivación para moderar hemos utilizado también un método un poco interactivo entonces los asistentes han podido ir respondiendo directamente a las preguntas lo primero que les hemos preguntado era qué rol desempeñaban dentro de las organizaciones de PSO de los participantes que hemos tenido pues eran un 26 7,6% eran líderes de día y un 37,9% eran líderes de proyecto luego también lo que les hemos preguntado era en qué momento ahora mismo encontraban de motivación un 46,43% han dicho que su motivación actual ahora mismo pues es media y muy elevada ni muy baja con lo que estaban bastante motivados un 39,29% que ya me alegra oír esto después de la época en la que estamos y un 14,29% baja bueno después hemos hablado de los factores que se identifican en la literatura sobre motivación qué factores son los que influyen estos son cinco factores de estos cinco les hemos preguntado cuáles eran los que más les motivaban a ellos los más los más votados han sido primero el desarrollo personal y el aprendizaje que han votado un 36% y después ha ido seguido por la autonomía y el empoderamiento con un 29 al debatir un poquillo más en profundidad cada uno de estos pues por ejemplo del desarrollo personal y el aprendizaje lo que más han salido para fomentarlo era el hecho de crear sesiones formativas trabajo en equipo compartir experiencia y resultados en cuanto a la autonomía y el empoderamiento las palabras que más se han repetido han sido el reconocimiento tanto institucional como de los compañeros el apoyo la flexibilidad y la participación en la toma de decisiones bueno nos gustaría decir para finalizar que Clara y yo lo hemos estado comentando que la motivación no es algo estático sino que va oscilando a lo largo del tiempo y por ello creemos que es importante dedicar recursos para mantenerla a largo plazo y nada agradecer a todos los que han estado con nosotros en el taller que ha sido breve esto nos daba para tres jornadas pero bueno esperamos que lo hayan podido disfrutar muy bien muchas gracias muy bien muchas gracias Elena y Clara más adelante lo que se ve es que habrá que organizar otros webinarios otros grupos de trabajo si tenemos oportunidad el año que viene intentaremos pues ahora doy paso a Lucía que moderaba el tercer grupo disculpad hola sí hola gracias a todos yo he estado moderando junto con Emma la parte de sostenibilidad se nos han inscrito estaban activos 28 personas aproximadamente y también el perfil de participación antes era mayoría líder y co-líder del programa y con algunos líderes y co-líderes de guía llevaban aproximadamente entre 5 y 10 años en esto del BPSO así que somos todos ya medio primos hermanos porque será la edad la mediana debe de andar por ahí respecto a a cómo se sentían en la rollercoaster aunque no era el grupo de motivación pero nos parecía importante explorarlo parece que se sentían sobre todo bueno que eran tiempos difíciles de aguantar y que hay que hacer lo que se pueda seguir haciendo lo que se pueda así que ese era el sentir más general aunque sí que había personas que han votado por expectantes y entusiastas así que nos ha parecido importante resaltar que bueno que no todo el mundo estamos en la misma parte de la rollercoaster que hay gente que está abajo pero hay gente que sigue estando arriba y entonces la importancia de apoyarse en los que eso lo importante como dicen siempre Esti y David de Vitoria es no estar en el mismo punto a la vez y bueno ya pasando a las preguntas de sostenibilidad que hemos trabajado un poco basándonos en el modelo que propone la herramienta del NHS en el que bueno analiza la sostenibilidad asentándose sobre tres pilares uno de personas como tienes a las personas otro de proceso de implantación y finalmente el de apoyo institucional y hemos hecho ese recorrido junto a los que se han apuntado a nuestro taller y nos decían en cuanto a personas les hemos ido preguntando sobre qué estrategias están poniendo en marcha para conservar a las personas que tienen conservar o captar más y aquí resaltaba un poco las ideas que tienen que ver con escuchar cuidar aproximarse de un modo personal e individual a cada uno varios también han mencionado el reemplazo de líderes de líderes que hay que hacerlo con cuidado y que lo estaban trabajando respecto a la parte de proceso les hemos preguntado por si estaban replanificando y si esa replanificación ya estaba por escrito y bueno la mayoría está replanificando están haciendo nuevos diagnósticos y unos poquitos sí que han conseguido tenerlo incluso por escrito respecto a las estrategias ha habido una adaptación muy importante como ya resaltaba Jesús en el grupo anterior reconocimiento individual la adaptación de la formación a sesiones cortas y virtuales pero también otras como seguir resaltando la importancia de la metodología de implantación y reforzar los pequeños cambios positivos y mantener el feedback eso sería lo que más ha parecido les hemos preguntado también sobre la evaluación porque ya desde el principio aparecía en la conversación la importancia del feedback y es cierto que se ha parado en muchas instituciones y que hay algunas que lo están manteniendo y bueno de aquí resaltaríamos y puesto que ha sido un tema relevante a través de todas las preguntas es que quienes lo han mantenido le están sacando muchísimo partido de hecho ya llegando a la parte de apoyo institucional dicen que es una de las herramientas más básicas el tener resultados para seguir contando con el apoyo y el dinamismo del proyecto resultados del programa en los procesos de cuidado y en los resultados de cuidado así que eso la apuesta fuerte yo creo que es por mantener mecanismos de evaluación activos y nada como guinda final decir que todos estamos por mantenernos en el programa y sostenerlos y vamos a aguantar y nada más Gracias Lucía por eso yo creo que por eso estamos aquí todos en esta jornada porque podemos estar un poco perdidos o cansados pero todos tenemos ganas de permanecer y de ver qué ideas y cómo podemos salir a flote bien pues yo creo que aquí tenemos que dar por finalizada la jornada yo antes de dar paso a Laura quiero hacer un montón de agradecimientos primero a Doris a Estefanía y a Lina por haber podido participar y poder estar no sé si han podido Doris sé que no pero a Estefanía y Lina no sé si han podido quedarse a los ponentes que han participado en la mesa de nuestros BPSO los de aquí de España quiero dar las gracias a David que nos ha presentado un caso práctico que es un ejemplo de cómo la comunicación y las estrategias compartidas funcionan ellos fueron los primeros que nosotros sepamos que pusieron en marcha lo de las prácticas buenas prácticas mínimas nosotros se lo hemos ido transmitiendo a otros BPSO que han acogido la idea y les ha ido funcionando muy bien entonces gracias David por la idea innovadora que rápidamente se ha contagiado y finalmente pues a todos los compañeros que han estado organizando toda la jornada que son los tengo apuntados para que no se me olviden José Luis del Joscantabria Chelo Marta y Enma de Joscanarias Clara y Elena de Islas Baleares Jesús del Josc Andalucía creo que no me dejo a nadie y Beatriz del Josc de Asturias sin más dejo paso a Laura que es realmente la que ha trabajado el que toda la plataforma y todo esto pudiera estar montado como super apoyo tecnológico Laura te dejo la palabra Simplemente reiterar los agradecimientos que me ha gustado mucho la jornada yo creo que siempre buscábamos ese encuentro entre todos los impulsores líderes y que siempre posponíamos porque era difícil es verdad que el mundo virtual es muy complicado pero esto nos ha dado la oportunidad de vernos un ratito y también poder contar con otras experiencias incluso internacionales y nada agradeceros que os hayáis podido asistir porque sabemos que que es complicado y que hayáis podido aguantar hasta estas horas y nada que esperamos volvernos a ver pronto un abrazo gracias Oscar que ha sido nuestro te dejo y no te dejo que hayáis podido asistir que hayáis podido asistir y que hayáis podido asistir Gracias.